recibirnos en un enclave, en una ubicación, por supuesto que más que estratégica, acá en el departamento de Itapúa, lo que significa también la apuesta que hace la cooperativa Colonias Unidas por los pequeños productores. Nosotros hoy estamos también apoyando a través del programa NEMITI, que gracias a su visión, presidente, que lo que hay que apoyar ahora es la agricultura familiar campesina. Venimos trabajando hace mucho tiempo con la cooperativa Colonias Unidas y también con los diputados y senadores de la región, con los miembros de la junta departamental, a fin de llevar adelante un programa que priorice realmente esa frágil todavía economía de los agricultores familiares campesinos, los que luchan todos los días por tener el sustento y que hoy están saliendo adelante. Quiero significar también que la generosidad de los miembros de la cooperativa Colonias Unidas, ya le veo al presidente Don Scholler, que es presidente de la INCOP, era Don Scholler, FECOPROP, quienes nos han cedido conjuntamente con la cooperativa Colonias Unidas un predio dentro de la Agro Itapúa, donde nosotros vamos a construir para que nuestros pequeños productores de los 30 distritos y nuestros emprendedores puedan llegar a exhibir sus productos y también nosotros podamos llegar a organizar dentro de ese predio también las reuniones que nos van a traer mucho más beneficio también a Itapúa. Hoy quiero también señalar de que así como se cumplió con este tramo que se había comprometido el presidente de la República y el ministro Arnoldo Weins, con el senador Afara, pero más que nadie con el pueblo, quiero decirles también que lo único que nos falta hasta ahora cumplir, presidente, es con nuestro gran hospital del sur de las promesas que hiciste. Así que, más allá de las inversiones que ha hecho la gobernación de Itapúa acompañando, también las inversiones del Ministerio de Salud. No, hay que tener fe, todavía no tenemos... Estamos por la mitad de nuestro periodo de recién, presidente. Yo tengo... ¿Año, Ramón? No, pero nosotros insistimos en que es necesario para Itapúa un hospital del sur así como se tenía previsto. Entonces, agradecerte, presidente, nuevamente por tu presencia, por la inversión que está haciendo el gobierno a través de los distintos planes y proyectos acá en Itapúa y decirte que sos muy bienvenido siempre. Y a mi colega también, a Pipo. Nosotros sabemos que esto va a beneficiar a ambos departamentos, Pipo, y esto es también oportuno a que vos le exprese eso también al presidente de la República. Así que muchas gracias y bienvenido también, colega. Muchas gracias. Muy buenos días para todos los presentes. Excelentísimo presidente, amigo. Muy contento, presidente Marito, de tenerte en una región que hoy está bendecido. Yo creo que un día histórico, un día 29 de diciembre, que va a quedar en la retina y en el sueño ya de los pobladores que utilizan este tramo Tabaí, María Auxiliadora, María Auxiliadora Tabaí. Agradecerte por todo el acompañamiento, saludarle al querido dueño de casa, también a mi colega Johnny, cariñosamente, a toda tu familia. Al querido senador, dueño de casa también, amigo de Afara. Y al querido ministro, que nos hace mimado de ir aplaudiendo y recibiendo tantas obras en lo que es el departamento, ya sé, Itapú o Casa Pá. Al querido presidente de la Cooperativa Colonia Unida, al amigo Agustín Condra, amigo... Sí, señor. Y a toda la comitiva, aña Lucy, gracias. Agradecerle al intendente de Tabaí, un luchador de su comunidad. Agradecerle a toda la gente hermosa de Tabaí, a directores, a autoridades que han acompañado a concejales municipales, departamentales, en especial a los gobernadores que están de Tabaí. Y de esta zona tan sufrida por años y años y décadas. Pero hoy, Tabaí sabe, sabe la zona norte que se está cumpliendo un sueño, presidente. Agradecerte en nombre del departamento de Casa Pá. Y escucharle a Johnny hablar de salud, hablar de cooperativismo y de producción. Nosotros le decimos que queremos y estamos en lo que más siempre hemos necesitado. No el gobernador, no el intendente, nuestra gente. Queremos salud y hoy se nos está dando por medio de lo que es un presidente que le escucha a su gente. Con mucha humildad, momentos difíciles. Hemos empezado con un tema climático único después de esta pandemia. Y seguimos hacia adelante, presidente. Agradecerte y decirte que esa bendición de nuestro Hacedor sea para todos. Especial para toda la gente de Obras Públicas que hoy nos da esta satisfacción. A la gente de la prensa. Y con mucha humildad decirte, presidente, de lo que mencionaba Johnny. Nosotros queremos nuestro hospital también de alta complejidad para esta zona norte. Estamos en una población que el departamento está por los 250.000 habitantes y no es más. Una zona rica en tierra, gente trabajadora. Tabahí es uno de los distritos más alejados del departamento. Pero hoy el departamento que va a tener el sueño y va a ser el departamento, el distrito del progreso. También con la unión que hacemos con Cruz de Quilmes, San Juan de Pomoceno. Hoy llegar de San Juan a Tabahí es una odisea. Que ellos han sufrido toda la vida, pues ya están por dejar de sufrir. ¿Cuántas familias se habrán dejado por el camino? Hoy queremos hablar de realidad y pedirte, presidente. Estamos invirtiendo. Estamos apostando con el intendente en hacer un hospital para lo que va a ser Tabahí. Ya está obligado. Ojalá hoy con tu apoyo se nos dé el código. Porque son situaciones que todos dependemos de lo que es la parte de la burocracia. Como dice que hay que cumplir con la ley. Pero necesitamos esa inyección económica, mi querido presidente, para el departamento. En especial para Tabahí. Rico en tierra. Necesitamos esa producción, que las cooperativas estén presentes. Pues necesitamos que nos ayude al departamento a que tengamos las industrias que tanto hemos tenido. Las pequeñas y medianas y grandes industrias. Porque siempre la gente dice, no, intendente, bueno, ahora la gobernadora. Ahora es donde estoy, señor Oweru, presidente. Ahora hay contender, el equipo económico. Y la gente que pueda venir a invertir del extranjero. Tenemos la capacidad de decirle al intendente que el impuesto por cinco años, por diez años, se le exonere. Tenemos tierra. Queremos que ellos vengan a trabajar con nosotros y que le den mano de obra a nuestra gente. Estaba ahí. De aquí a un tiempo va a ser una ciudad con hospitales, con más educación, con universidades. Y eso queremos para todo el departamento. Hemos sido dejados de lado sin buscar culpables. Pero hoy con este gobierno estamos encontrando un horizonte. Estamos encontrando cada día un ejemplo a seguir. Y pareciera que se nos volvió ya una práctica de pedir asfalto y asfalto. Y el ministro sabe eso. Porque a más conectividad, presidente, tenemos más salud, más educación. Y vamos a tener más inversión. Agradecerte infinitamente por tenerla en cuenta al departamento de Cazapá. Yo sé que falta mucho. Estamos a dos años y un poquito de gobierno. Pero vamos a velar por la unidad de nuestro país. Dejando de lado todas las diferencias políticas, banderías, también de creos religiosos. Pero en primer lugar nuestro país. Y que de arriba nos vendía. Y en especial la voz, presidente. Yo sé que no es fácil gobernar en estos tiempos tan difíciles. Donde la gente, por medio de esta pandemia, ha dejado de percibir lo que tanto sueña. El trabajo que hace cotidianamente. Y de repente no estar teniendo el ingreso que cada familia de repente pueda tener. Que nuestros hijos no estén hoy en día haciendo ese día a día presencialmente en cuanto a la educación que tanto necesitamos. A más que nosotros los seres humanos estamos juntos, estamos más fortalecidos. Pero esta pandemia, creo que ya con la bendición de Dios en el 2021 vamos a estar dejando. Decirle gracias, presidente, no quiero extenderme. Es un día muy importante. Agradecerle a toda la gente hermosa del departamento, en especial de Tabahí, que ha acompañado en comitiva, a los concejales municipales, al intendente. Gracias, Miguelito, por estar. Al amigo Blas Candia, en representación de la ERI que acompaña. A nuestra querida directora de la ERI, quiero decir, de SNP, a Dismerlo. Y en especial al miembro también de Copaco, a Carlos López, por estar presente. Y a muchos amigos de Tabahí que se hacen presentes a acompañar este sueño. Lo único que voy a pedirte, presidente, que al departamento de Cazapá, en especial a Tabahí, le tengas muy en cuenta. Tabahí ha sido, en esta última sequía, el distrito que más sufrió, donde se ha sobrevolado tres, cuatro veces con el ministro de emergencia, acá el intendente. No solamente hemos perdido nuestra reserva, que es algo que a Tabahí le dignifica y le pone una identidad. Si no se ha perdido casas, producciones de nuestros hermanos, de nuestro campesinado, de nuestro productor, y en especial de nuestros hermanos originarios, presidente. Entonces, pedirte ese apoyo con una visión. Agradecerle a mi querido senador Juan Afara, que estuvo presente, acompañándole muy de cerca a todos estos hermanos. Gracias, gente. Hay que ir pensando hacia arriba, pensando en positivo. Y lo único que nos va a quitar es, como dice uno, que mañana miremos que hemos sembrado lo mejor para que son para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Mucha salud, presidente. Confiamos en tu gobierno. Confiamos en vos, confiamos en vos, y sé que vamos al día de adelante. Una persona que no para desde las seis de la mañana hasta la última hora, inaugurando horas y horas. Y, presidente, a seguir trabajando con el Paraguay. Muchas bendiciones y muchas gracias. Fueron las palabras del gobernador del departamento de Cazapá, señor Pedro Díaz Verón. Y en este acto, dentro de un marco festivo, les invitamos a observar la proyección de un material audiovisual. Fueron las palabras del departamento de Cazapá, señor Pedro Díaz Verón. Fueron las reuniones con María Auxiliadora en 25 o 30 minutos. Ya ahí mismo en María Auxiliadora, pero antes fue una hora y media, una hora, una hora cuarenta. Mirá, fue un año, 25 o 30 minutos. Hay tres horas, pues, pues, hay tres horas, pero es de ahí, pero es de ahí, Juan. A continuación, las palabras del senador de la Nación, señor Juan Eudes Afara. Muy buenos días para los queridos vecinos y las queridas vecinas de Tabaí, de Aurora, de María Auxiliadora, de Mercedes. Yo sé que están muy felices como yo estoy hoy porque está más que demostrado que a los sueños hay que seguirle, no importa los años que pasen. Muchas gracias, presidente Marito, por esto. Gracias, señor. Quiero saludar a nuestro querido gobernador, Johnny, al gobernador de Cazapá, don Pipo Alfonso, al intendente de Tabaí. A los, Pipo Díaz Verón, a cambiarse yo leí apellido, no importa. A los productores, en la persona de don Agustín Conra, presidente de nuestra cooperativa, y don Eugenio Scholler, presidente de FECOPRO, saludo a todos los cooperandos, a todos los cooperativistas. La persona de don Jorge Dabalos, a los pequeños productores presentes. Yo coqueí, oña ave, tero e tepe. Al querido ministro Arnoldo, a las autoridades políticas del partido que están aquí, porque hay diferentes partidos políticos que están presentes aquí. Al presidente de la Junta Departamental, Cristian Ríos, miembro de la Junta Departamental presentes. A todos, reitero a todos mis saludos y, presidente, voy a mezclar un poco los tantos y espero que me disculpen la paciencia a los representantes de las empresas constructoras que están aquí, a los funcionarios de diferentes entes, obras públicas, de diferentes instituciones que acompañan de salud, que están aquí presentes también, porque esta es una fiesta, presidente. Creo que hoy, aparte de completar dos años, estamos completando, está completando este gobierno, nuestro gobierno, dos mil kilómetros de caminos asfaltados. No hay poca cosa, presidente. Y por más de que estén los agoreros de la confusión, porque confunden, presidente, y hay que decir las cosas, porque cuando no decimos, pues, parece que somos parte de eso. Cuando ayer nomás presentan que es la Procuraduría del Estado y el presidente está complicado por detrás, ¿qué tiene que ver el presidente con que la gente entienda mal? Porque yo no creo. El procurador es un profesional. Pero esto no se dice. El presidente de la República tiene sus estamentos. El Ejecutivo tiene que autorizarle a Hacienda para que se firme eso. Sí, es que el Ejecutivo está de por medio. Y todos tenemos que mirar si el Ejecutivo hizo eso. Porque acá Marito tiene la culpa de lo malo. Pero nunca se cuenta que Marito a las seis de la mañana está inaugurando obras. Y estoy seguro, presidente, que así como te comprometiste, porque percibo y siento que seguís tan firme en tu compromiso. Marito sigue firme en su compromiso con la gente y esta es la demostración de eso. Porque me tocó ser vicepresidente y viajé, hice la primera ruta que hice con el que iba a ser presidente y que fue mi compañero. Fue desde San Juan de Bonuceno hasta María Auxiliadora en una tardecita noche. Y me preguntaba este señor si por qué había tantas cruces y le decía, esta es la gente que no sale en la televisión, pero cuando una madre está por parir. Y digo esto porque me tocó ser partero en esta ruta. Le decía, se muere y eso no sale en la televisión porque no hay camino para llegar a los hospitales. Y aquí vive mucha gente. Y el único hospital presidente que teníamos cuando yo muy joven vine a trabajar aquí era el hospital de la GTZ en Tabahí. Era nuestro hospital cabecera. Y costaba llegar seis horas en camioncito desde María Auxiliadora a Tabahí. Y un día tuve que traer a una vecina y se me descompuso por el camino, presidente. Y te relataba hoy cómo fue el parto. Me tocó ser partero a los 18 años. Y nunca me borré eso. Por eso que soñé siempre con este asfalto. Por eso que hoy rindo homenaje a muchos compañeros que ya no están. Licenciado Justo Mesa, César Villalba, con quien amanecimos en el último puente antes de llegar a Tabahí un día. Y creíamos que al otro día no íbamos, presidente. Y nos quedamos seis días porque la lluvia duró seis días. Porque hacíamos el tramo con tanta ilusión y tanta esperanza. Y les rindo un homenaje a tus compañeros. Porque los homenajes hay que rendirlos en vida. Nuestra maldad. Se instaló una malaria porque hoy los muchos medios que tenemos en nuestras manos nos permiten hablar escondido, escribir escondido. Y eso no tiene que ser. Por eso que yo reivindico, presidente, tu trabajo y tu posición. Porque decía, me tocó viajar con el que fuera presidente y recibía su compromiso. Me decía, esta es una ruta nacional, presidente. Le decía, y es bueno. Me decía, esta va a ser la primera ruta que vamos a afaltar. Y yo con entusiasmo trabajé, le hicimos llegar, fue presidente. Pero no honró su compromiso. Porque creyó que le castigaba a Juan. Porque Juan tiene criterio propio. Y Juan siempre va a estar defendiendo su posición y la posición de la gente. Porque con disculpas de otros partidos, yo soy colorado, presidente. Y yo defiendo la doctrina de mi partido con hechos. Y soy orgulloso de eso. Siento un gran orgullo. Pero, presidente, y vos sabes muy bien, nadie me va a hacer cambiar de idea, por más poderoso que sea, cuando las cosas no corresponden. Y aquí se me castigó, presidente. Porque se hizo todo, se vio, era el compromiso y no se cumplió. porque creyó que le castigaba a Juan. Le castigó a toda esta gente. A miles de productores. A millones de kilos de producción que salen de aquí que hacen a la grandeza del Paraguay. Pero eso ya pasó. Y yo no guardo rencores. Pero sí soy grato, presidente. Y hoy tengo que decirte con mucho orgullo y con mucho placer. Gracias en nombre de todos, presidente. Porque demostraste una vez más voluntad política. Porque en septiembre cuando inaugurábamos el tinglado que te pidieron los chicos del colegio y que generosamente un señor que ya no está hoy decía, presidente, yo quiero construir porque quiero aportar. Ojalá que miles de paraguayos tengan el mismo sentimiento y te digan queremos ayudarte, presidente, porque te vemos. De nada nos sirve mezquinar. Por eso decía cuando la gente opina y endilga las cosas sin saber la verdad. Porque todo te endilga, presidente. O quiero, o quiero, marito tiene la culpa. Pandemia. Retimonear la pandemia. Yajá ese. Y dentro de poco creo que el ministro va a anunciarnos lo que tanto soñamos porque venimos soñando de que era gobernador, presidente con el sueño del hospital del sur. Y siempre trabajé por la salud porque me marcó aquel viaje aquí. Por eso digo, quiero que los paraguayos y las paraguayas en este nuevo año tengamos la honestidad de hablar con la verdad. Y si alguien hace mal, que sea responsable quien hace mal. Pero que sepamos reconocer a quien hace bien y cumple con su trabajo. porque eso nos va a motivar a seguir. De nada sirve querer sacarle de la cancha a nadie endilgándole cosas que no son ciertas. Hablemos con la verdad. Seamos libres y seamos honestos porque la honestidad hace grande a la persona. Entonces, presidente, yo quiero agradecerte esto porque demostraste tu voluntad. Allí, en el tinglado, te comprometiste. Me dijiste, esa ruta es para la gente, no es para Juan. Vamos a hacer esa ruta. Le instruyó al ministro Arnoldo y tengo que reconocer que una gran empresa, porque en enero cuando empezábamos decían, vamos a llegar seguramente a un año de construcción. Y, presidente, antes de un año y sin ningún conflicto, en armonía con todos los vecinos, esta empresa terminó la ruta. Así que muchas gracias a la empresa LT que construyó este tramo. Les felicito porque demostraron mucho profesionalismo y porque emplearon a mucha gente de esta comunidad que hizo a que se alivie esta pandemia. Porque cuando ustedes hacen eso en donde llegan, enseguida se siente. Y ese es el gobierno que llega a la gente con trabajo, porque finalmente es lo que nos piden la gente. Entonces, presidente, gracias por tu voluntad. Gracias por la decisión política, porque el gobernante todos los días toma una decisión. Y esa es una decisión política. Y él decidió que esta ruta se haga. Y lo decidió en un tiempo récord. Y lo construyó en un tiempo récord. 25 años a soñar para el presidente. Jaremos en yo y la sequera a ustedes este día. Así que solamente muchísimas gracias que Dios nos bendiga siempre a todos. Y especialmente a este sector que hoy está tan feliz porque el productor está feliz cuando llueve. Porque la lluvia es bonanza. Y porque esa bonanza también significa desarrollo y crecimiento para el Paraguay. Y porque esta ruta también, le decía al presidente, presidente, no te imaginas la plusvalía en tres kilómetros de esta ruta. Ya la plusvalía de la tierra ya hizo a que se haya pagado esta ruta. porque hoy los terrenos tienen otro valor en esta zona. Hoy el productor de mi valle que lleva zanahoria, que lleva remolacha, en un día de vuelta a Asunción va a tener 240 kilómetros menos y muchos otros productores van a tener la posibilidad de llevar otros productos y ser competitivos. Porque la competitividad hoy es lo que manda en el mercado y nos hace más competitivos. Por eso valoro la decisión política, presidente. Por eso es que reivindico tu trabajo porque veo cada mañana y cada día de tu trabajo y sé y cuando esté mal algo, presidente, ¿sabes? Porque me conocé y me conociste así de que voy a ir a acercarme irrespetuosamente y decirte, presidente, esto me parece que no estamos haciendo bien. Pero les quiero decir a todos quienes toman un teléfono escondido en una pieza sin salir a sentirle al sol escriben barbaridades porque hay que destruirle a alguien que construye. Yo siempre fui un constructor presidente. Siempre me vas a tener de compañero para construir, jamás para destruir. Entonces, muchísimas gracias. Sé que muchos vecinos hoy están muy felices. Por eso están aquí, por eso hoy pararon de trabajar para venir a decirte con su presencia. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Sigamos adelante. Ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Aguarani, BPC, presidente, Oguajula, Yaguá, quiere decir que Yajajina, allá continuante, Apepe. Muchísimas gracias. Felicidades y que Dios nos bendiga a todos. Fueron las palabras del senador de la nación, señor Juan Eudes Afara, quien seguidamente, en representación de dos comunidades de una región de los departamentos de Itapúa y Caazapá, hará entrega al excelentísimo señor presidente de la república, Mario Abdo Benítez, una plaqueta de reconocimiento con el aplauso de parte de todos ustedes. Seguidamente, señoras y señores, el concejal departamental, Jorge Dávalos, hará entrega de una plaqueta de reconocimiento al senador de la nación, señor Juan Eudes Afara. Puento para asiento, señoras y señores, vamos a observar nuevamente la proyección de un material audiovisual. En estas fiestas celebramos lo importante, la familia, los amigos y el trabajo. Para todos, fue un año muy duro, pero ante la incertidumbre, pudimos habilitar la cifra histórica de 2.000 kilómetros de nuevas rutas afaltadas. Decidimos avanzar con los corredores viales que unirán océanos y transformarán la economía y avanzamos con más puentes internacionales y más conectividad interregional. Ante el miedo, elegimos la dignidad del trabajo, elegimos cuidarnos los unos a los otros y no paramos, generando más de 85.000 puestos de trabajo. Ante la amenaza, aplicamos los protocolos sanitarios y ejecutamos la cifra récord de 1.000 millones de dólares. Por eso, en estas fiestas celebramos lo importante, que en momentos muy duros elegimos a la familia y el trabajo. Para seguir construyendo juntos un Paraguay de más oportunidades para todos. seguidamente, señoras y señores, las palabras del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, su excelencia, Arnoldo Binks. Voy a obviar los saludos iniciales Estamos en tiempo de Navidad, año nuevo Este año 2020, presidentes, gobernadores, intendentes, senadores Autoridades departamentales y municipales Este año 2020 fue muy diferente a lo que teníamos pensado todos Nadie sabía a esta altura, fines del año pasado, que iba a acontecer este año 2020 Y estamos cerrando las fiestas de Navidad Y lo mismo le pasó al niño Jesús Acababa de nacer Los ángeles anuncian a los pastores en Belén Se van, le encuentran en el pesebre A José, a María con el niño Jesús Se cumple la profecía de que el Salvador nació en Belén Y después de algunos días Pasa lo que nadie espera a esa altura El niño Jesús Tuvo un derrotero que muchos no conocen Le aparece el ángel esa noche a José Y le dice Herodes El rey Herodes le quiere matar a esa criatura Huye Esa noche madrugada Dice la Biblia en Mateo capítulo 2 Pueden leer Después del relato del nacimiento Viene este relato José le despierta a María Agarran al niño Jesús Y huyen a Egipto Fuera de su país Fuera de su tierra Él recién nacido Y quedó en Egipto Hasta que murió el rey Herodes El que le quería matar al Salvador del mundo Y cuando murió Herodes Ahí volvieron A su tierra A la tierra de Israel Fue un nacimiento Uno diría Eso no está en los planes No estaba luego en los planes La forma en que vino Jesús Lo que recordamos en Navidad Pero No estaba en los planes Que el que iba a ser el Salvador del mundo Nuestro Señor Jesucristo Tenía que pasar por esa circunstancia Pero cuando las personas Están sensibles a la voz de Dios Y cumplen lo que corresponde Suceden estas cosas Aunque son difíciles en su momento Se sale de esas crisis Y nosotros hoy queremos rendir Homenaje y toda la honra y la gloria a Dios Por lo que permitió En un año tan difícil Tan diferente Como el año 2020 Que pase en Paraguay Y quiero valorar El esfuerzo que han hecho todos ustedes Los productores especialmente Para que no se sienta Tanto esta dificultad De este año Desde el Ministerio de Horas Públicas Y quiero destacar La labor de todo el equipo Y de todas las empresas Que han trabajado No hemos parado Como se dice Hemos llegado a la fecha de hoy Y quiero que pongan un poco La placa de los kilómetros El tramo Y los kilómetros que tenemos Inaugurados Hoy inauguramos 56 kilómetros El tramo desde Tabahí A Tomás Romero Pereira Y el consolidado Que nos habla Precisamente De lo que son Las obras inauguradas En tu gobierno presidente Que suman Hoy llegamos A más de 9.000 kilómetros De asfalto En el Paraguay Y empezamos ahí Con 6.980 y algo 6.987 El gobierno Lo que hoy significa Señoras y señores Que nuestro kilometraje El contador Indica que hemos llegado Desde el 15 de agosto Del 2018 A esta parte A 2.018,5 kilómetros De ruta asfaltada Presidente En un año diferente En un año difícil Donde Los trabajadores Todos Sacaron lo mejor de sí Y mostraron Que se puede Se puede trabajar A pesar de las circunstancias A pesar de la mascarilla A pesar del distanciamiento A pesar De muchas Vicisitudes Que pasamos Y de miedos Y de pérdidas Importantes De amigos Que ya no están con nosotros Ahí tenemos El comparativo De los diferentes Periodos de gobierno Y quiero destacar Justamente El crecimiento Este año No solamente Llegamos A los 2.000 kilómetros En este gobierno De ruta asfaltada Sino que también Si el año pasado Llegamos a 800 millones De dólares De ejecución Este año Vamos a sobrepasar Mil millones De dólares En ejecución En el Ministerio Obras Públicas Por eso Muchos compañeros No están hoy aquí Porque están trabajando Intensamente En los últimos días Del mes Y del año Para cumplir Con su tarea Y honrar Los compromisos Teníamos deudas No sé Acá de este tramo Que porcentaje Ya le pagamos A la empresa Pero ahora Esperamos poder pagarle Esta obra Que hicieron Pero le debimos Seis meses Pero ellos Se han apurado Muchos Ellos aguantan Ellos aguantan Y trabajan bien Felicidades La empresa Realmente Han hecho Un gran trabajo El contrato Era de 18 meses Y lo terminaron En 10 meses Empezaron A principio de año Y ya Gran parte De la producción Ya circuló Por esta ruta Y eso Es lo que hay Que mencionar Y tenemos Que cuidarla Y le pido A los productores También Tratemos Esta inversión Del Estado Con cariño No lo castiguemos Con sobrecarga A los que manejan En moto En vehículo Esta no es Una ruta De velocidad Esta es Una ruta De conectividad Que conecta La producción Con las grandes Rutas Y las grandes Rutas Son las dos O las tres Si miramos La ruta Siete Más allá Natalio Cedrales Que se está Construyendo La ruta Seis Y la ruta Que va De San Juan Epomuceno Tabaí Hasta la ruta Sexta Esas son Las dos Rutas Que tienen Una envergadura Para soportar Mucho más Peso Y más Velocidad Pero esta es Una ruta De conectividad Es una ruta Alimentadora A las grandes Rutas Para que la producción Como bien Alguien lo decía Pueda salir En un tiempo Récord Y con Pocos Problemas Aquí El gobierno Del presidente Mario Abdo Benítez Ha mirado Al productor Siempre Al trabajador Con cariño Darle las herramientas Para que se sienta Motivado Y trabaje Más Y más Estamos en un año Complejo Difícil Y hoy quiero Recordar Al querido Diputado Señora Ministra De la Niñez Señores General Viceministro Señor Viceministro De Seguridad Interna Señor Jefe Antisecuestro Señor General Grau Al General Osuna A los señores Al comandante Las fuerzas Militares A los señores Fiscales A los miembros De la prensa Muchas gracias Por acudir Acá Al llamado Que le hemos hecho A esta declaración De prensa Darles la bienvenida Y el motivo Principal Lo que vamos A exponer Es Los últimos Trabajos Realizados Por la Fuerza de Tareas Conjuntas La Policía Nacional Y el Ministerio Público En esta lucha Que llevamos Casi Casi 20 años Contra esta Organización Criminal Que ha tenido Su historia Y que todos Conocemos Y sobre todo Que han Enlutado A tantas Familias Paraguayas Tanto Civiles Militares Como policías Este Hemos perdido A compañeros De A compañeros De trabajo Diario Y hoy Vamos a Exponerles Algunas Partes De lo que Esta organización Criminal Está actuando En este momento En nuestro Territorio Con resultados Bastante Este Interesantes En esta lucha Con resultados Que Hoy les puedo Decir Bastante Optimista Me siento Y ustedes saben Que yo llevo Años En esta En esta lucha Contra esta Organización Criminal Cuyas Actos Cuyas Actuaciones Son Terroristas Y ya Eso podemos Decirlo Tenemos Sentencias Contra Estas Organizaciones Que ya Por Actos Terroristas Entonces Voy a Hacer la Palabra Al General Al Comisario Nimio Cardoso Que es el Que va a Empezar A Exponerle Lo que Tenemos Este Para Mostrarles El Día De Hoy Muy Buenos días A todos La Presentación Que vamos A estar Haciendo Ahora En forma Conjunta Con Las Fuerzas Militares Es El Resultado De Un Trabajo Analítico Que fuimos Realizando De Las Evidencias Encontradas En Los Diversos Operativos Que realizamos Con La Fuerza De Tarea Conjunta En Norte Del País Como Así También Algunos Elementos De Inteligencia Que Fuimos Recolectando En El Transcurso De Los Últimos Cinco Años En Este Caso El Trabajo de Inteligencia Y Y El Resultado Que Villalba Ayala En Puerto Rico Provincia Misiones República Argentina Ahí Ustedes Pueden Ver La Casa En Donde Ellos Estaban Realizando Sus Actividades Ese Domicilio Gracias Al Comando Tripartito Y Los Pares Tanto De La Fiscalía Como De La Policía Estuvimos Realizando Los Trabajos Inteligencia En Esa Zona En Donde Pudimos Identificar Las Personas Que Estaban Viviendo ahí De Ahí En Adelante Empieza Prácticamente Todo Lo Que Es La Nueva Fase Operacional De La Lucha Contra El EVP En El sentido De Que Pudimos Identificar Apoyos Logísticos Pudimos Identificar Apoyos Propagandísticos Y También La Asesora Jurídica De Este Grupo Terrorista Que Es La Hermana De Carmen Villalba En Este sentido Para Entrar En Los Detalles Quiero Dejar A Mi Siendo En Forma Corinada Y Conjunta Muy Buenos Días A Todos Voy A Tratar De Explicar Rápidamente En Este Primer Slide Ustedes Van A Notar Que Están Toda La Familia Villalba Y Con Borde Rojo Es Lo Que Nosotros Asumíamos Que Estaban En La República Argentina La Madre De Ellos Y Tres Hermanas Cuyos Nombres Ustedes Pueden Detallar A Continuación Vamos A Comenzar A Presentar Algunos Audios Y Videos Que Son De Suma Trascendencia Este Es Un Video Familiar Capturado En El Campamento En El Cuál Se Pueden Observar A Varios Menores De Los Cuales Tenemos Plenamente Identificados Algunos Como Hijo Biológicos De Las Tres Hermanas Pero La Mayor Son Hijos Solamente Documentales De Eh Estos Terroristas La Mayoría Nacieron En Los Campamentos Y Fueron Posteriormente Quitados Por Esta Familia Villalba Y Lógicamente Tenemos Evidencia Suficiente Con Respecto A Van Van Ir Viendo Ya A Continuación Vamos A Hablar De La Primera Menor MSB Es Una Menor Que Lastimosamente Resultó Abatida En El Enfrentamiento Anterior En Este Documento Que Es Un Documento Oficial Que Es El Acta De Inscripción De Esta Menor En La República Argentina En Este Acto Lógicamente Se Incribe Se Incribe Como Madre Documental A Laura Mariana Villalba En Realidad Siguiente Por Favor Este Es Un Pequeño Video Que Es Muy Importante Que Ustedes Escuchen Lo Que Dice Y Voy A Contextualizar Este Video Este Video Fue Filmado En Puerto Rico República Argentina Ha Sido Delatan Los Metadatos Que Fueron Extraídos De Las Computadoras De Los Terroristas Y En Esto Evidencia Claramente Y Se Pueden Hemos Subtitulado Para Que Se Entienda Porque Los Audios No Tenían Mucha Claridad Para Que No Haya Confusión Entonces Les Pido Encarecidamente Que Se Fiquen También En Las Letras De Los Subtítulos Adelante Por favor ¿Cómo Quiero Volver A Ver Ojalá Volver A Encontrarnos Mientras Poco Nos Volver A Encontrar Y La Mamá Que Me Dieron Es Muy Buena Y Sus Hijos Se Portan Muy Bien Chao La Mamá Que Me Dieron Y Sus Hijos Que Son Sus Primos Se Portan Muy Bien Muy Elocuente De La Verdadera Situación Filial De Esta Menor Siguiente Por favor Acá Vemos A La Madre Biológica Y Se Van A En Este Video Ella Se Dirige A Sus Tres Hijas Que Están En Bajo El Cuidado De Los Otros Miembros De La Familia Villalba Hola Mi hijita Hola María Hola Mariana Hola Luce ¿Cómo Están? Nosotros Estamos Todos Bien Acá Le Extrañamos Mucho Así Como Le Queremos Demasiado Le Imaginamos Muchísimo Me contaron Que María Muy Muy Guapita También Marianita Me alegra Mucho Y que La Lucecita Es un poquito Chaviacita No Un poquito Chaviacita No Acuérdate Este es un video Que fue filmado Para enviarle A los familiares En Puerto Rico Hecho en los montes En el cual se dirige A sus tres hijas Pero no a su hijo ¿Por qué no a su hijo? Porque su hijo mayor Ya estaba con ellos En el campamento Como vamos a evidenciar Un poco más adelante Esto es Antes De la introducción De las menores Femeninas Hablemos ahora De LMB Lastimosamente También la otra Menor abatida Los documentos Siguiente por favor Consta Que en el mismo día En el mismo acto A la misma hora Fueron Inscriptas También Fueron Filiadas Lógicamente La madre En este caso Es otra La otra hermana Es Miriam Por lo tanto Vamos a ver Un poco más adelante Otras evidencias Y Lógicamente Esta menor Quiero que vean Que en el lado izquierdo Hay un número De DNI Y ese Más adelante Por favor Solamente para que Tengan en mente Porque más adelante Vamos a evidenciar Lo siguiente Siguiente por favor Video Hola mamá Hola papá Y me encantaron Y me encantaron Que Daniel Es muy celoso De mi mamá El nombre a que se refiere Es su primo Y supuestamente Está celoso De su tía De la tía Que es Liliana Villalba Una de las comandantes También del EPP Siguiente Esto es un video Muy revelador De lo que iba a ocurrir Unos meses más adelante Siguiente Para Mi hijita Liliana Quiero decirte Que te quiero mucho Que Sos una persona Muy Muy importante Para mí Que Somos Te son Hola Lili Soy tu padre Quiero que sepas Que te quiero mucho Y que Pronto Vamos a estar juntos Y que Quiero que Estés ya Ya Preparadas Para ese momento Quiero hacer una Para que esto quede bien claro Mostramos esto Aparentemente Son gente que muestran Un lado humano Con su familia Pero acuérdense Que tienen Casi 80 homicidios Encima de esta gente Eso es importante Entender Porque Estamos hablando De terroristas Que tenemos enfrente Y de asesinos Que tenemos enfrente Más de uno Está plenamente Identificado En distintos Actos terroristas Y en distintas Causas Que obran En poder De la fiscalía Y de la justicia Paraguaya Siguiente por favor Esto es Muy revelador Más o menos Hemos Analizado Casi 5 gigas De documentos Escritos En estos documentos Escritos También Existen Lo que nosotros En la vía cuartelera Denominamos Las listas de guardia O las listas De imaginaria En este caso Podemos ver A las dos menores Y a qué horario Iban a hacer Su servicio De guardia Y en este caso Algunos nombres Que figuran ahí Están con sus Seudónimos Pero El de las menores Figuran Con sus nombres Verdadero Con su nombre Sin su apellido Entonces Esto es bastante Revelador Y lo que viene A continuación Es Dice Horario De guardia Nocturno EPP Y van a ver En la Quinta O sexta Fila Dice Línea Perdón Está el nombre De la menor Que iba a ser De dos cincuenta A cero cuatro horas Una hora diez De guardia Y esta es una De las menores Que fue abatida Siguiente por favor Vamos a hablar Sobre este caso Que era El único caso De menor Que nosotros Oficialmente Conocíamos Y por qué Conocíamos Del caso De EDV Porque En el enfrentamiento Que habíamos tenido En abril Del año Dos mil dieciocho En Cerro Guaraní También habían Quedado En nuestro poder Algunos documentos Fílmicos Esto fue Debidamente Informado A los órganos Jurisdiccionales Y obran en autos Todos estos Antecedentes La misma cosa En este documento De su inscripción Lógicamente EDV Es inscripto Como Hijo De Laura Es La segunda El segundo menor Que está inscripto En nombre de Laura La hoy en día Detenida Siguiente Por favor Y acá Podemos ver Una secuencia Una línea De tiempo De lo que fue El caso Del menor EDV El menor EDV Nace Ya en la En la clandestinidad Data del año Dos mil cinco Cuando ellos Estaban comenzando A formarse En los montes En otro sector En San Pedro Posteriormente Ya un poco Más grande En agosto Del año Dos mil Ocho Figura En los En los En los Metadatos De los Archivos Esta foto Que está En el medio En el cual Se le ve También con una Camisa Cuadro Posteriormente Hay una foto Que creemos Es del año Dos mil Dieciséis Creemos Porque todavía Es confuso La datación Porque en algunos Casos Los archivos Fueron transmitidos Por vía electrónica Y se pierden Los metadatos En este caso Le vemos Él con sus Tres hermanas Dos que aún Continúan Bajo el cuidado En el extranjero De la familia Y lógicamente Él Y ahí quiero que se fijen En un detalle Importante La remera Que usa Es una remera azul Con una inscripción En letras Azules Más oscuras Y roja En la siguiente secuencia Que también Es de un tiempo Ya cuando Él estaba En el campamento Podemos ver A este menor Que en ese momento De la primera captura Que está a la izquierda Superior Él tenía Nada más Que doce años Había ingresado Lógicamente Traído Por sus tías Hasta el campamento Y la misma remera Usando Que estaba En su casa En Puerto Rico Usando Ya en el monte Y la siguiente Es una foto Que fue tomada Unos días después En la hamaca Con su padre Su padre biológico No su padre documental Y en la tercera imagen Este mismo menor Perfectamente equipado Como un terrorista más Siguiente por favor Es importante Escuchar Este Lo que dice Oswaldo Villalba En este video Adelante Mamá Te quiero mucho Te quiero muchísimo Y aquí está Un muchacho Que te quiere decir Que te quiero mucho También Abuelita Te extraño mucho Te agradezco mucho Por cuidarme Y a las hijitas Que dentro de poco Y así también También vamos a estar acá Ya no Todo esto es verdad Que le queremos muchísimo Y yo estoy muy contento Porque mi hijo está conmigo Pero Su hermano Mi hermano Ya está aquí Y va a llegar un tiempo En que todo va a matar a cajón Te agradamos a mí Y mi hijo A mamá Te quiero mucho Y estoy muy feliz Porque mi hijo También te quiere muchísimo Desde que vino Habla de que te extrañen mucho Le enviamos Muchos Bien En esta otra hoja Que lastimosamente hay por la imagen Pero no original Y se nota muy bien También A este menor EDB Con su seudónimo Lógicamente Ya haciendo también El servicio de guardia Siguiente por favor Bueno Esto es uno De los materiales Un poco más sensibles Verdad Que quiero Que dimensionen A qué peligros Le exponen Estos delincuentes Y terroristas A sus propios hijos Este Tenemos la secuencia Completa Siguiente Del nacimiento De un menor de edad En el campamento Este menor de edad Si ustedes se fijan En la parte superior A la izquierda Nació El 20 De octubre Del año 2017 Eso costa En actos En la extracción Forense Que se hizo De los materiales Y a partir de ahí Una secuencia De fotos Con la tía Liliana Hoy en día Una de las comandantes De este grupo Terrorista Y cuatro meses Y 17 días Después Según los metadatos Aparece En brazos De quien descuida En Puerto Rico La abuela Siguiente por favor Y acá Vemos en la foto Al padre Y la madre Biológica Los padres Biológicos De esta De este menor Que solamente Conocemos Su seudónimo No conocemos El nombre real Tenemos una presunción Pero todavía Pero todavía No tenemos Oficialmente El nombre Bajo El cual Fue inscrito No en el Paraguay Sino que en otro lado Y este es el momento Que le estaban Y los metadatos Coinciden En que es unos días Antes De que él Apareciera O sea Unas semanas Antes Perdón Que apareciera Ya En Puerto Rico Siguiente por favor La abuela La abuelo La 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 Este video tarda mucho por eso hemos decidido poner un poco en cámara rápida En esta parte del río estaba su padre, Osvaldo Villalba Con uno de los abatidos y también posteriormente en otro video aparece Liliana Villalba Y allá le recepcionan, el que está sin camisa es Loro López El otro es Samuel Silva Cáceres, hijo del hoy finado Lucio Silva Y la madre Jorge Lina Silva Y acá vemos en cómo le exponen a estos menores Imagínense en la foto de la izquierda, el tío con una pistola al lado del bebé Allá con uno de los fusiles que es producto del asesinato de ocho militares ya en años anteriores Y acá le vemos en brazos del abuelo Siguiente por favor Y acá el mismo menor ya en Puerto Rico Doctora Bien Tengo un poco más adelante el esquema pero es importante lo que dijo la señora fiscal Históricamente se le conocía a Magna Mesa como la pareja sentimental de Osvaldo Villalba Solamente que eso cambió en los últimos tiempos al haber una ruptura sentimental entre ambos Y la nueva pareja de Osvaldo Villalba es justamente esta Jorgelina Silva Cáceres Hija de Lucio Silva con quien tuvo esta última criatura Esta es la madre, la abuela, perdón, la madre de Osvaldo Villalba Que le envía un mensaje a sus hijos en el monte Siguiente Ah, ya está súper cuida de que se hay por ahí Se me recuerdan y se me recuerdan y se me recuerdan En San Mar, en el por ahí, yo aquí fue en Barité, en San Portugia Ah, se hay por ahí ¿Qué es lo que se ve? Mamá y se vencó Porque se borre la gajo de Teres que luego mandamos verlo, el kato de ella... el kato de ella compartío, m, el kato de ella... moriré de 25 años, el kato de ella... 40 años, de la libertad de libertad. Para eso, el espíritu de la Dios es el sol, que sea uno de sus hijos. Cuando el espíritu ha sido unyoso bien, y la batalla del espíritu, porque el espíritu se está tratando de darse de los problemas, Básicamente lo que dice es que le están entregando a sus hijas Ya el cuidado de los nietos Siguiente, por favor Y lo que le quiero decir a los más chiquitos Que no van a entender mucho todavía Pero que Nuestra organización, el ejército del pueblo paraguayo Es el brazo armado del pueblo pobre Cada criatura tiene que saber que Su misión es luchar por su pueblo Que para eso ellos nacieron Y para eso se están formando Que esa es la misión en la vida Y también Miriam, Claudita Todo el esfuerzo que hacen Que me quieren muchísimo Que sabemos muy bien Que ustedes renuncian a su vida privada Para descargarse de lleno A nuestros hijos Y es muchísimo el esfuerzo que hacen Nosotros sabemos muy bien Que si tenemos o no tenemos Para enviar pequeños y criaturas No les falta alimento No les falta absolutamente nada Quiero hacer un comentario Porque esto es realmente la asunción Del por qué esos menores y esas menores Están Ellos justifican Que ellos nacieron Y para eso se están formando Para luchar Este es el grado de sensibilidad A sus propios hijos Que tienen estos terroristas Y también lógicamente La hermana Liliana Les da el mensaje A sus hermanas Que ellos agradecen Porque renuncia a su vida personal Para cuidarle a sus hijos Siguiente por favor Y acá la secuencia En el mismo acto En el mismo acto En el mismo día Son inscriptos En la ciudad de Clorinda En la provincia de Formosa Son inscritos estos menores Hay un dato sumamente importante Si se fijan en la secuencia De los números Estamos hablando El DNI Que es el documento nacional De identidad Que se le otorga A cada uno Es el 108 Terminación 108 109 y 110 Y no solamente eso Los testigos son los mismos Los testigos son los mismos Pero más Un dato muy importante Hay una contradicción tremenda Porque Miriam Que le reconoce A una de las menores Que es la abogada Conocida como La asesora jurídica Del EPP Ingresa legalmente En los registros En la República Argentina Un mes Siete días Después de este acto Después de este acto ¿Cómo pudo haberle inscripto A una menor Si no estaba presente? Son cosas que tenemos Que responder todavía Siguiente por favor Y esto es Un resumen Una conclusión La Abogada Miriam Es la Madre documental De La menor Que había sido Que cayó abatida En el enfrentamiento En el mes de septiembre Inicios de septiembre Y los padres biológicos Son Manuel Cristaldo Mieres Y Liliana Villalba Es importante entender Que tenemos Varios Teras De Información Que están ya En los antecedentes De este caso Están en poder Y en resguardo De los órganos jurisdiccionales Le estamos mostrando Un breve resumen Porque la cantidad De materiales Es impresionante Siguiente por favor Y este En la misma secuencia Acá le vemos A Laura Que le reconoce Documentalmente A dos hijos De la pareja La anterior pareja De Oswaldo Villalba Que es Magna Mesa Uno de estos menores Creemos que todavía Se encuentran Dentro del campamento Ojalá Que después de toda Esta tragedia Que ha ocurrido Lógicamente Cuyos únicos Responsables Son estos Terroristas Y delincuentes Redean su posición De los menores Así también Lo reafirman Los otros padres Biológicos Que hoy en día Están presos ya En buen resguardo En distintas cárceles Siguiente por favor Y ahí es una foto En donde le vemos Con el uniforme A la menor De Faena Lógicamente con una remera Pero el pantalón De combate Siguiente por favor Resumiendo Osvaldo Villalba De su primera pareja Magna Mesa Nacen Cuatro menores Tres femeninas Y un masculino De su segunda pareja Jorgelina Silva Nace un último varón Que tenemos noticia Que es el que está En la República Argentina Siguiente por favor Bien Y acá vemos el caso De otra de las menores Lógicamente Con sus padres Biológicos En las fotos Dentro del campamento Siguiente por favor Un tema muy importante En estos días La abogada De estos terroristas Estaba Publicando De que una de las menores Porque la La que fue Capturada Denuncia Que una de estas menores Estaba desaparecida Es importante Que expliquen Que hacían Estas menores Siendo que Deberían de estar Al cuidado De Miriam Tenían que estar Al cuidado Como así Reza Una resolución judicial Que es expuesta En este lugar Y ellas tenían Que estar residiendo En la República Del Paraguay Sin embargo Hay muchas evidencias Que fueron Extraídas En forma Ilegal De la República Del Paraguay E introducidas Lógicamente En Puerto Rico De la misma forma En forma ilegal Ayer En los medios En algunas redes sociales Una de estas menores Cuya foto Está A la parte superior Izquierda Daba Una declaración Una declaración Exigiendo Que aparezca Su hermana Y lógicamente No En la República Del Paraguay Siguiente por favor Lo que les queremos Mostrar ahora Es una evidencia De la intención Y el acto terrorista Muy importante Este video Y con esto Concluimos Que es la preparación Del atentado Que costara la vida A ocho Militares Paraguayos Y vamos a ver Lo que ellos mismos Dicen Al final de este video Adelante por favor Todo el proceso De preparación Está Está completamente Documentado Esto ya es prácticamente El cierre De ese De ese acto Ha No De ese acto Espíritu De ese acto En Este acto Há No clavos que utilizan como esquirlas para la explosión es uno de los videos más extensos que hicimos íntegramente esta es una potente carga dirigida para poner en el camino para vehículos que se trasladan tropas bien con esto terminamos la exposición de esta presentación y lógicamente quedamos al señor fiscal general del estado la señora fiscal general del estado y todas las autoridades presentes para y también el fiscal Federico Delfino para poder explayarse más en cualquier cuestionamiento que ustedes tengan gracias bueno, culminar la presentación del general Héctor Grado, comandante de las Fuerzas Armadas de la Nación con relación a los vínculos muchas pruebas que se encuentran en poder del ministerio público y que serán presentadas en su oportunidad desvirtúan totalmente las falsas acusaciones contra el estado paraguayo estas mismas pruebas van a ser remitidas a los distintos organismos internacionales a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros órganos de tratado y grupos de trabajo que han solicitado informes sobre esta situación todas estas pruebas documentales van a ser enviadas porque sirven para demostrar y entender realmente que es el EPP el que secuestra es el EPP el que asesina no el estado paraguayo en síntesis, es el EPP el enemigo del pueblo paraguayo el enemigo de todos nosotros entonces quedamos todas las autoridades aquí presentes a disposición de las consultas que puedan realizar con el debido respeto de las autoridades nacionales también aclarar que esto es solamente una porción de toda la evidencia que fue analizada por parte de los analistas tanto de la Policía Nacional del Ministerio Público y del Comando de Operaciones de Defensa Interna es una porción únicamente de eso existe mucho más evidencia acerca de otros hechos cometidos por este grupo criminal que están ya a disposición y en seguro resguardo del Ministerio Público y que oportunamente también de acuerdo a lo que vaya sucediendo vamos a estar dando a publicidad queda aclarar de que la información obtenida es de suma importancia va a dar resultados en cuanto a las investigaciones que desde hace tiempo venimos realizando así como también ha sido ha sido juntar y recolectar nuevamente todas las evidencias que desde el año dos mil siete dos mil ocho hemos obtenido y que nos dan cuenta y nos confirman la situación del nacimiento de menores en los campamentos que posteriormente son trasladados en forma clandestina a la Argentina a los efectos de que tengan algún tipo de educación primaria o educación inicial y que posteriormente vuelven a ingresar al país clandestinamente o por los puestos migratorios propiamente dicho e ingresan al monte en la clandestinidad y son utilizados como combatientes eso es lo que tenemos registrado eso es lo que le estamos exhibiendo y también como les dijimos la evidencia de muchísimos hechos ataques a estancias quema de estancias homicidios que se fueron sucediendo la historia propiamente dicha contada por ellos que va a ser oportunamente socializada también pero esta es una porción solamente en cuanto a lo que nos atañe y en cuanto a la presencia de menores dentro de los campamentos de este grupo criminal y reforzar nuevamente el pedido de que a estos adolescentes a estos menores se les va a brindar todas las garantías necesarias a los efectos de que se retiren del campamento propiamente dicho y se estará velando por sus derechos y garantías propiamente dicho esta circunstancia fue expuesta tanto a Laura Villalba al momento de su detención así como también a su abogada defensora y a otros referentes del grupo criminal que actualmente están privados de su libertad cumpliendo sentencias por distintos hechos también cometidos eso es lo que nosotros no comprometemos el ministerio público se compromete en velar por los derechos de estos niños y adolescentes que están siendo utilizados por este grupo criminal para la realización de actos de tipo terrorista ¿Esto ha condicionado o condicionará de ahora en adelante los procedimientos armados las incursiones que se realizan atendiendo a la presencia de esos menores en el monte ¿qué se confirma con esto doctor? Bueno tenemos también información de que hay algunos que se habrían retirado ahora la cuestión propiamente táctica por decirlo así corresponde a las fuerzas militares ¿verdad? que pueden decir eso nosotros vamos a estar dando con nuestra presencia las garantías necesarias a los efectos de como se dijo precautelar los derechos de estos niños y adolescentes eventualmente ¿verdad? De por sí ya lo hemos de por sí ya lo hemos hecho poniendo a conocimiento del señor comandante en jefe del comandante en jefe de las fuerzas armadas del comandante del comando de operaciones de defensa interna también se hizo saber a la señora ministra de la niñez a la fiscalía de la niñez y la adolescencia entonces esto es un trabajo interangencial interinstitucional que buscamos principalmente velar por la por la integridad de estos niños y adolescentes ¿verdad? ¿le puedo trabajar entonces la consulta comandante el tema de incursión armada principalmente comandante bueno ustedes sabrán que no podemos entrar en muchos detalles sobre cómo vamos a desarrollar las operaciones el estado de paraguayo ofrece todas las garantías a los menores de edad porque son objetos de su protección por eso está la ministra de la niñez acá como lógicamente testimoniar esa y reafirmar la voluntad del estado paraguayo de que esos menores sean traídos a buen resguardo del estado paraguayo ahora las operaciones militares van a continuar lógicamente con los cuidados respectivos aprovechamos este acto para que se haga lo más público posible no diría el apelo pero sí transmitirle a estos terroristas que le quiten a los menores del campamento también las fuerzas de tarea conjunta en este momento están en una tarea de sensibilización en la zona norte del país con el comando de operaciones de defensa interna lógicamente también vamos a comenzar a lanzar panfletos instando a estos terroristas a que le quiten son acciones específicas que el estado paraguayo y las fuerzas militares van a desarrollar para tratar de evitar que en algún otro enfrentamiento puedan caer menores vamos a hacer todo el esfuerzo humano y sobrehumano para evitar que estos menores nuevamente sean víctimas de estos terroristas porque ellos son las verdaderas víctimas de sus propios padres gracias decían que desde hace tiempo manejaban información de que había niños dentro del campamento y hay nombres de mujeres que inscriben a niños que no son suyos y que no están procesadas y la información desde hace mucho tiempo ya se tiene no se ve que el estado le dé importancia a los derechos de los niños que están diciendo va para cualquiera de ustedes en relación a tu pregunta de que no existen imputados si tenemos imputados ya lasimosamente la fiscal encargada no pudo estar por motivos laborales y en relación a la presencia de los niños en los campamentos siempre se ha trabajado siempre se ha trabajado tanto el Ministerio Público como las fuerzas operativas han trabajado muy difícil hay veces poder detectar cuando ellos ingresan a los campamentos entonces en el momento en que ocurre un enfrentamiento el grupo operativo no puede distinguir en quién es quién o sea que también tienen que tener presente que es la vida de los operativos también lo que está en juego porque ellos no nos reciben con un café o con un té ellos reciben avalazos ellos no perdonan una incursión y creo que tenemos las respuestas que justamente están viendo cómo prepararon para que ocho miembros de las fuerzas armadas pierdan la vida que hemos lamentado todos como pueblo paraguayo verle a nuestros a nuestros componentes de las gloriosas fuerzas armadas caer tenemos policías muertos tenemos gente que quedó herida y quiero recordarle al suboficial Martínez que muchos conocen que él hoy día está en estado vegetativo desde el 2009 o sea tenemos el trabajo conjunto que estamos realizando entre todas las instituciones no es fácil como siempre les dije ellos conocen muy bien el monte pero tampoco es imposible y se está demostrando con el trabajo que se está realizando un trabajo coordinado entre todas las instituciones del estado ¿cuál sería el trato que tendrán estos menores al ser recuperados van a ser destinados a algún albergue o cuál va a ser él bueno ya en el ámbito jurisdiccional se dispondrán las medidas de protección va a ser competencia de los jueces de la niñez y la adolescencia conforme a la edad de los mismos y el espacio en donde se tienen que tomar las medidas de protección para los mismos un juez de la niñez dispondrá cuál es la mejor medida para ellos teniendo en cuenta el entorno familiar la seguridad personal de ellos son evaluaciones que tienen que hacerse ya en el ámbito jurisdiccional de protección de estos niños niñas y adolescentes cuando sean puestos bajo la protección de los jueces de la niñez ¿se ha buscado en algún momento suponemos ahora ubicar a la abuela se logró conversar con ella hay avances en ese sentido para justamente hacer llegar un poco este mensaje respecto a la presencia y al cuidado de los niños la abuela Villalba allá la de Villalba ¿se puede ver algún mecanismo? de hecho que ya está en el territorio argentino tenemos informaciones nuevamente actualizadas de que ellos están en el mismo lugar donde le estuvimos marcando ahora estamos trabajando con el comando tripartito de modo a ver y articular los mecanismos para que justamente podamos hacer eso eso es un proceso lastimosamente nosotros así como como policía nacional no tenemos esa jurisdicción pero vamos a estar agotando las instancias tanto con el ministerio público como con la cancillería para que podamos realizar esa esa actividad hola 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 bueno solo para a los efectos de aclarar un poquito porque muy bien ya expusieron que las niñas finalmente son hijas de componentes del EPP más allá de que fueron reconocidas por las hermanas y tienen digamos que el DNI argentino pero los efectos legales y no sé si la pregunta tiene que ir directamente para el canciller ¿cómo queda digamos entonces la identidad de estos menores de edad? ¿son finalmente argentinos? ¿ustedes reconocen que son documentos falsos? ¿cuál es un poco también el mecanismo que el Estado paraguayo implementa en este caso para entender un poco la situación legal de estos menores? Sí evidentemente son documentos auténticos de contenido falso como se ha demostrado y eso se viene trabajando con las autoridades judiciales y del Ministerio Público argentino también a través del sistema y mecanismo de cooperación judicial y a través de exhortos entonces eso está en poder de las autoridades argentinas pero lo que se ha demostrado con estas pruebas y evidencias es reitero que son documentos auténticos pero de contenido falso Buenas las preguntas a quien corresponda hace rato mencionaban que iban a mandar estas pruebas a organismos internacionales y pueden precisar a cuáles organismos y también que tan tardado puede ser el proceso burocrático para tomar alguna acción si el primer organismo del sistema interamericano que solicitó informes es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ese pedido de informes fue respondido también la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos ya del sistema universal y varios grupos de trabajo componentes del sistema universal a todos ellos ya se les ha contestado y se les ha manifestado en esa primera contestación que en el transcurso del tiempo y a medida que vayan surgiendo pruebas y evidencias iban a ser remitidas en la brevedad también es lo que se va a proceder a partir de ahora y lógicamente ya es un el proceso de remisión que podría llevar una o dos semanas ya sería una cuestión del courier pero y a través de nuestras representaciones diplomáticas en los países donde se encuentran estos organismos internacionales es un procedimiento burocrático nada más pero que sería en cuestión de días ponerlos ya a disposición de estos organismos ¿qué tratativas o qué conversaciones se están haciendo entre los gobiernos de Paraguay y Argentina entre las cancillerías si se estaba buscando apoyo de las autoridades argentinas y a la policía nacional si es que hay algún pedido a través de Interpol para poder detener justamente a estas mujeres que están en el vecino país? Me voy a referir a la primera parte que evidentemente estamos en contacto en comunicación con las autoridades argentinas con la cancillería yo he conversado personalmente con el canciller argentino al respecto de esto y se va a estar remitiendo también toda esta información ahora con relación al aspecto policial prefiero que el comisario Nimio se refiera a eso de hecho que nosotros tenemos varios convenios firmados y varios grupos de trabajo entre ellos está el comando tripartito que es un convenio internacional estamos firmados entre los ministerios de seguridad interior de los tres países que componen la triple frontera también estamos trabajando con Interpol y la CLASIP que es la comunidad latinoamericana y el Caribe de inteligencia policial con quienes estamos haciendo ese intercambio fluido de información de hecho que de todo este análisis comunicamos ya a algunos organismos de seguridad porque como todos sabemos Argentina tiene varias fuerzas de seguridad federales y provinciales también estuvimos trabajando en su momento con la Gendarmería Nacional hoy día estamos trabajando con la Policía Federal con quienes estamos justamente haciendo ese intercambio de información y nada más que eso tiene un pequeño proceso y en su momento van a estar judicializados toda la información sobre el control de las fronteras también como es el fortalecimiento porque como es que tranquilamente estos grupos realizan el traslado de niños ya sea de salida y de ingreso constantemente bueno todos sabemos que lastimosamente los controles que tenemos en todos los países del mundo la cuestión migratoria es una cuestión de muy difícil control ¿verdad? Argentina y Paraguay no escapan de ese fenómeno de que las personas puedan ingresar sin eludir los puestos migratorios como así también el tráfico de personas el tráfico de estupefacientes no tenemos la frontera ideal o los controles migratorios ideales para poder hacer el control de esto ahora si tenemos que analizar cómo es que las personas ingresan a un territorio y pueden obtener la documentación que justamente estamos exhibiendo a ustedes eso es lo que para nosotros es mucho más preocupante y lo que es muy interesante que nosotros podamos seguir y ver la trazabilidad de cómo se se expidieron esos documentos muy bien entendemos que no hay más preguntas por lo tanto una última consulta sobre lo que decía Laura Villalba en su detención si sería real o no cuál es la intención que tendrían a decir que hay una niña herida y sobre si se tiene datos de la cantidad de niños que ahora mismo están en las células ¿verdad? ¿cuál sería si es una estrategia para que la fuerza de tarea conjunta haga la incursión o si es real la información que se está haciendo al respecto sobre la niña lo que mencionaba Laura Villalba que hay una niña herida en estos momentos con respecto a con respecto a eso sobre la la falsedad o la verdad de la información vamos a poder confirmar eso con el transcurso del tiempo uno pero tenemos que ser responsables en cuanto a la información brindada atendiendo a la circunstancia de esta adolescente ¿verdad? con respecto a la cantidad de personas adolescentes o menores de edad no podemos estimar sabemos de la presencia ¿verdad? es una cuestión de que que sigue en constante análisis por parte de los analistas porque podría ser que luego de los últimos eventos se hayan retirado estén nuevamente continúen dentro del grupo armado se hayan retirado y hayan ido a otros lugares entonces son informaciones muy dinámicas que con el transcurso de los días y de los sucesos vamos a poder decir eso de por sí volviendo a tu primera pregunta información que sea relevante en cuanto a adolescentes y menores vamos a tratarla como si fuera verdadera hasta tener una confirmación en contrario es por eso que sacamos el 25 los respectivos oficios al comando de jefe al comando de operaciones de defensa interna a la policía nacional a la fiscalía de la niñez y la adolescencia al ministerio de la niñez y la adolescencia a todos los organismos encargados de esta situación bueno con respecto a eso las las personas que tuvieron contacto con con Laura y que le manifestó algo en algún momento fue la fue personal de antisecuestro a cargo del comisario Cardoso él podría dar un poquitito un poco más de detalles con respecto a eso ya que tendría la información de primera mano de lo que la misma habría manifestado en su momento o al momento de su aprehensión ¿cuál es la situación de todas estas personas que aparecen en los documentos que reconocieron que trasladaron a los niños ante el ministerio público? bueno hay imputación por parte de la doctora Yacarina Sánchez también nosotros tenemos ya estamos trabajando en imputaciones con respecto a la pertenencia de estas personas que confirmamos los líderes históricos propiamente dicho en cuanto a los distintos hechos que se fueron sucediendo desde el 12 de septiembre hasta el 20 de noviembre tenemos ya identificadas determinadas personas ya hay una persona sometida al proceso que fue capturada el 23 a la noche el 24 de madrugada que es la señora Laura Villalba importante elemento dentro de la estructura del ejército del pueblo paraguayo atendiendo a que la misma es paramédica y o médica dentro del grupo o enfermera dentro del grupo es una de las capturas más importantes después de la captura de Noel Adalberto Velar Martínez es uno que también formaba parte del brazo armado y como le dije le estamos diciendo hay personas identificadas hay personas imputadas y en eso consistió el trabajo que nos llevó todo este tiempo poder socializarles en este momento si se puede pasar la pregunta del comisario Cardoso sobre la situación de don Jardín bueno lo que manifestó Laura en su momento que esto es una cuestión netamente investigativa porque no tiene una validez jurídica por no haber prestado ante representante del ministerio público ella manifestó que Esteban Marín su pareja fue quien realizó el secuestro del ex vicepresidente Oscar Deniz cuando Esteban Marín vuelve al lugar donde se encuentra con las personas que iban a formar la nueva columna ella manifiesta que no le vio al señor Oscar Deniz que él no que ellos no sabían qué pasó de él pero que sí manifestó que no se cumplió con las exigencias que pidió este grupo así que esos fueron los pequeños detalles que ella comentó en el momento de su aprehensión consultado sobre la presencia o no del señor Oscar Deniz con él y tenemos que saber bien que fue reconocido y consta en el expediente fiscal y judicial que fue reconocido plenamente Esteban Marín López como el líder de esta organización que capturó al señor Oscar Deniz y él fue cayó abatido después del encuentro que se tuvo en esa zona y no se encontró ningún dato sobre el señor Oscar hasta ahora por lo menos en todas las evidencias que estamos analizando y Laura manifestó que ella nunca le vio al señor Oscar Deniz en ese lugar y después podemos entrar a tallar que se encontró un bastón una muleta y bueno esos son los detalles que nosotros estamos analizando ahora de quiénes podían haber sido lo que utilizaban ellos pero Laura nos dijo que ella estuvo en ese segundo enfrentamiento y que en ningún momento le vio al señor Oscar Deniz Bueno termina de esta manera la conferencia de prensa aquí en el ministerio público con relación a los datos de los vínculos familiares de miembros del autodenominado ejército del pueblo paraguayo y lo más importante compañeros mencionaban ellos que se pide al EPP que puedan entregar a las niñas para que puedan ser rescatadas por el estado paraguayo considerando de que las mismas menores de edad son responsabilidad del estado mismo compañeros de esta manera culmina la conferencia de prensa aquí en el ministerio público excelentísimo señor presidente de la república Mario Abdo Benítez muy buenos días un saludo muy especial para para acá los dueños de casa al compañero de lucha senador Juan Afara muchas gracias Juan en nombre tuyo un saludo especial a todos los amigos del distrito de Tomás Romero pereira pereira María auxiliadora y te agradezco de corazón porque muchas veces en este en esta actividad que nos apasiona a todos que es el servicio público ese reconocimiento que muy pocas veces se tiene porque es un una tarea muchas veces ingrata momentáneamente porque al fin y al cabo la historia será la jueza suprema de nuestros actos y estamos seguros de que el tiempo pone las cosas en su lugar pero si quiero agradecerte el relato que hiciste de lo que representa este tramo y este tramo son muchos tramos son muchos tramos en cada rincón de nuestra patria donde solamente conociendo teniendo vivencias uno puede realmente entender lo que significa un tramo pavimentado lo que genera no solamente para la producción para la competitividad que es necesario sino para la vida de la gente cuánta gente hay tramos que no llegaban al hospital por falta de caminos gente que no llegaba o que le dificultaba llegar a las escuelas a los comercios mucha gente pide trabajo y no hay distrito que pueda desarrollarse si no tiene un acceso vial qué industria va a venir a instalarse a un distrito que no tiene ni siquiera un acceso vial y nuestro país necesita trabajo para los jóvenes esta es la primera plataforma que puede generar el estado para poder mejorar el ambiente el ecosistema para que pueda venir la inversión privada a generar empleo mi saludo especial también a los gobernadores a mis amigos al compañero Johnny Esmalco a Pipo Díaz al intendente a Miguelito hoy estaba y sale del aislamiento mi querido Miguelito como ya se dijo aquí y es un día especial porque la inauguración de este tramo no solamente va a quedar para el recuerdo de quienes estamos aquí de estas dos poblaciones sino también es un día especial porque en la habilitación de este tramo llegamos a los dos mil kilómetros de rutas asfaltadas entregados en dos años de gobierno hay hay análisis que podemos hacer análisis subjetivo el que le quiera marito el que no le quiera marito eso es normal forma parte del sentimiento de la percepción construida muchas veces por la verdad otras veces por la manipulación de la verdad en democracia asunción es la capital y ciudad más poblada de la república del paraguay es un municipio de primer orden administrado por distrito capital y no está integrado formalmente en ningún departamento fue fundada el 15 de agosto de 1537 por el capitán Juan de Salazar y Espinosa lo que la hace una de las ciudades más antiguas de Sudamérica Asunción concentra la principal infraestructura política económica social recreativa y cultural del país su desarrollo urbano comenzó a finales del siglo XIX donde la importante presencia de europeos trajo consigo un remodelamiento urbano y estético en la ciudad con las construcciones de numerosos edificios y casonas mantenidos hasta hoy bajo el amparo de una ordenanza municipal que impide grandes cambios o demoliciones la ciudad presenta actualmente un desarrollo urbano medio alto en comparación con la cantidad de habitantes y su nivel de vida esto es Paraguay hay hay análisis que podemos hacer análisis subjetivo el que le quiera amarito el que no le quiera amarito eso es normal forma parte del sentimiento de la percepción construida muchas veces por la verdad otras veces por la manipulación de la verdad en democracia eso es normal y nosotros tenemos la obligación principalmente en mi caso que la manera de comunicar es cuando estoy en estos eventos porque bueno esta es la manera que yo me comunico a través de los medios de comunicación también no solamente con la gente que está aquí sino con toda la nación paraguaya y bueno nuestro deber es rendir cuentas no se trata de jactarse por lo que uno hace o pero si de rendir cuentas porque tenemos que tener algo objetivo con que medir lo subjetivo subjetivo es lo que uno siente y los objetivos son los números que ahí hay que rendir hay que rendir cuentas y uno tiene que hacer comparaciones porque al fin y al cabo solamente con comparaciones podemos ver cómo estamos llevando adelante la administración de la burocracia pública la gestión pública la tarea que me dio el pueblo de trabajar para el pueblo de trabajar para el desarrollo de la nación y hoy quiero felicitar porque aquí hoy estamos rompiendo récord histórico estamos rompiendo nuestros propios récords y quiero hacer una mención especial al ministro Arnoldo Vince a todo el equipo de trabajo del ministerio de obras públicas porque a pesar de la pandemia de uno de los años más difíciles no sólo del Paraguay de la humanidad después de la segunda guerra mundial esta es la mayor crisis que vivió la humanidad se construyó recuerdo porque muchas veces nos cuesta poder analizar con rigurosidad lo que pasamos hace muy poco tiempo pero vivió vivimos momentos muy difíciles donde este virus vino a cambiar totalmente nuestro modo de vida y no había receta porque era algo desconocido era un enemigo desconocido y teníamos el debate de cuidar la salud de nuestro pueblo la vida de nuestra gente y a la vez cuidar la vida de nuestra gente la productividad y el empleo de nuestra gente cuidar también nuestra economía y buscar un equilibrio en un momento difícil y uno de los ejes que yo decía en los foros del Mercosur con mis colegas presidentes de la región yo ponía como ejemplo lo que hemos podido hacer desde el Ministerio de Obras Públicas con la colaboración del sector privado de los constructores privados no paró ni un solo día la construcción en Paraguay ni un día y en el momento que teníamos medidas restrictivas se construyó se construyó capacidad laboral en todo el sector de obras públicas manteniendo los protocolos sanitarios y meses se trabajó en diferentes campamentos en toda la República del Paraguay para poder tener estos resultados y retener más de 100 mil trabajadores pudimos retener gente que recibió mensualmente su paga y con esa paga podía dignamente mantenerle a la familia más de 100 mil paraguayos trabajaron en tiempo de pandemia en los diferentes campamentos en las obras viales y en un tiempo no teníamos ni un solo contagiado en los diferentes campamentos de la República de COVID y eso permitió tener los números que tenemos hoy por eso mi querido Arnoldo Hugo a través de ustedes mi gratitud como presidente que me tocó seguramente liderar uno de los procesos más complejos y difíciles de la historia de la humanidad y de nuestro país ustedes han contribuido de manera significativa con el sector privado para que la crisis impacte en Paraguay lo menos posible y hoy estamos habilitando dos mil kilómetros quiero que pongan la placa que puso el ministro y reitero no es para hacer comparación pero es una rendición de cuentas tener la placa de los kilómetros porque quiero que esto quede porque estas son estos dejaron de ser discurso esto es realidad objetiva el otro el otro ahí está el general Alfredo Stroessner en 35 años hizo otras obras también y estaba en otro momento económico construyó los mil 500 kilómetros de rutas pavimentadas y ahí ven los diferentes gobiernos y el nuestro en dos años todo el resto fue un periodo de cinco años y ahí están los números que no son discursos eso habla solo vamos a duplicar vamos a llegar a cuatro mil kilómetros entonces cuando alguien critica la crítica siempre ayuda a construir un debate interno enriquecido pero permítanme defenderme con hechos con hechos ahí están los números ahí están los números dos mil el expresidente Cártez en cinco años mil nosotros en dos años duplicamos la cantidad de rutas pavimentadas que entregamos esas son realidades y que es bueno que al final de dos años difíciles podamos hoy rendir cuenta desde Itapúa desde un sitio histórico porque hoy unimos dos departamentos y hoy llegamos a este récord este récord en marzo de este año en plena pandemia tuvimos una ejecución presupuestaria de ciento treinta mil millones de guaraníes más o menos del ministerio de obras públicas o ciento seiscientos ochenta mil en abril ese ese marzo fue el récord en la historia de ejecución del ministerio de obras públicas marzo de este año abril llegamos a setecientos y algo mil millones batimos nuestro propio récord de la historia y ahora en diciembre tenemos la expectativa de llegar a un billón seiscientos mil millones de guaraníes de ejecución vamos a duplicar casi nuestro propio récord que nosotros tenemos en la historia del ministerio de obras públicas doble tres los tres récords los tres récords del gobierno de la gente y esos son esos son números auditables que pueden hacernos sentir satisfechos porque en un año difícil estos son los números que tiene la cartera a cargo del ministro de obras públicas y ahí tenemos que agradecer al al congreso de la nación al presidente de la comisión de obras del senado a nuestros amigos a los congresistas de los diferentes partidos que nos han permitido tener una estructura financiera para poder hacer estas obras mi saludo también muy especial a mi gran amigo don Agustín Conrad muchas gracias don Agustín por tu presencia aquí en este encuentro de amigos también yo quiero significar lo que mencionó el ministro de obras públicas no nos detenemos solamente en ejecución estamos haciendo obras porque tenemos que planificar nosotros planificamos todo previamente antes de iniciar la campaña electoral todo fue planificado para poder llevar adelante y estamos haciendo obras que van a cambiar para siempre la configuración logística de nuestro país que no se hicieron en muchos años y yo como un político emergente muchas veces cuestionaba decía pero como porque el desarrollo de una nación tiene que ser exponencial y nosotros dejamos de hacer obras que son muy importantes para el desarrollo de un país mediterráneo un país sin litoral que necesita de obras de conectividad para ser competitivo porque esa es la estrategia baja presión tributaria porque la gente de repente cuestiona pero no significa subir los impuestos no significa recaudar más porque muchas veces cuando uno sube los impuestos hay otros lugares con mejores accesos a los mercados que se instalan empresas en vez de instalarse acá que es lo que tiene que hacer Paraguay ser atractivo para el capital y para ser atractivo para el capital tenemos que construir ventajas tiene que ser más atractivo que Brasil más atractivo que la Argentina nosotros somos siete millones de habitantes un mercado pequeño entonces que es lo que tenemos que hacer producir barato acá para vender al mundo para vender a nuestro vecino vender al mundo para el país tiene que tener una estrategia y esa estrategia se consolida en base a las políticas públicas la política de gobierno una visión y esa visión es la que estamos haciendo ahora con muchas inequidades y muchas deudas históricas que tiene nuestro país y estamos haciendo obras el puente de la amistad seguramente a ustedes no les toca mucho porque no están en la zona algunos sí el puente de la amistad se inauguró en 1965 67 65 67 después de 55 años estamos haciendo otro puente sobre el río Paraná en 30 años de era democrática no se hizo ninguno hoy estamos haciendo hasta 45% avanzado el puente de la integración que va a permitir nuestra gran conectividad con Brasil vamos a hacer estamos ya en proceso creo que en febrero sale la licitación para el puente Carmelo Peralta Puerto Murtiño eso va a unir a Paraguay que es un país que no tiene acceso al mar va a unir al Paraguay el océano Atlántico con el océano Pacífico ustedes dirán Brasil tiene mar Brasil tiene mar pero hay departamentos del Brasil que son también mediterráneos como Mato Grosso Mato Grosso del Sur Goyazo toda la producción esa obra no solamente va a servir para nuestro país no solamente va a servir para que el desarrollo de la región no pase ni por arriba ni por abajo del Paraguay sino que cruce por el corazón del Chaco paraguayo y nos va a permitir geopolíticamente que Brasil dependa de Paraguay toda esa producción va a depender del Paraguay Brasil va a depender del Paraguay no Paraguay del Brasil toda esa ruta le va a generar competitividad a toda la producción paraguaya brasileña boliviana y vamos a tener una herramienta geopolítica de negociación con el gigante de Sudamérica eso es parte de una visión otras obras como ya mencionó la duplicación de la Trachaco la ruta bioceánica el puente Asunción Chacoí ahí en Chacoí Don Agustín vos tenés la más grande subestación de la Andes no es que se hizo nomás ese puente por hacer ahí tenés la subestación más grande de la Andes en Villa Halles en Villa Halles tenés aeropuerto porque el aeropuerto tiene que mudarse ahí en algún momento tiene que mudarse ahí ahí tiene que estar el aeropuerto tenés la subestación para instalación de industria tenés transporte fluvial podés tener ferrovía por Argentina tenés acceso con la bioceánica al mercado del Pacífico y tenés por la duplicación de la ruta 2 a los mercados del Atlántico todo está planificado y son obras que se tuvieron que haber hecho mucho antes en nuestro país mucho antes esas son las cosas que van a cambiar definitivamente el país acá estamos la obra de Añacua cuántos cuántas veces escuchamos yo ni vos fuiste director vos sabés que esas aguas corren hace años y cuánto nos producen a nosotros cero es la generación de potencia de energía más importante después de las dos represas se está haciendo hoy se adjudicó la maquinización del brazo Añacua se adjudicó 40% menos del precio del costo estimado iba a salir 600 millones de dólares era la evaluación de lo que iba a salir y creo que va a salir 380 millones de dólares demostrando que se hizo con transparencia se permitió la competencia y por mucho menos costo de lo que estaba estimado esa obra va a generar de acuerdo al caudal del río Paraná entre 10 y 20% mayor generación de potencia para la entidad binacional y son obras que se tuvieron que hacer por eso yo acepto las críticas pero hay que hacer necesariamente una evaluación ¿por qué no se hizo todo eso antes? ¿por qué? cuando hablan de soberanía energética a mí me causa gracia si yo hubiese sido hubiese tenido otro carácter hubiese hecho críticas ácidas a la oposición pero en mi lugar hoy Dios me puso acá el pueblo me puso acá y yo quiero construir pero hay que mirar los ojos con objetividad muchos hablan de soberanía energética ¿y qué hicieron? para que Paraguay pueda disponer de la energía que produce Yacireta y Taipú hasta el año pasado ustedes saben que no podíamos disponer de lo que nos corresponde Yacireta y hasta hoy no podemos disponer de lo que nos corresponde de Itaipú ¿quién? se sabe eso hoy el año pasado hicimos la barra de conexión de 500 KB y en octubre de este año consumimos 70% de la energía 90% me dijo el ingeniero Melo entre 70% y 90% de lo que produjo Yacireta para por primera vez en la historia consumimos la energía de Yacireta lado paraguayo primera vez con esa barra de conexión de 500 KB y ahora terminamos la licitación de la subestación de Iguazú y la línea del margen derecha de Itaipú hasta la subestación de Iguazú para consumir cuando culmine esa obra que va a culminar cerca del 2023 para la revisión del anexo C esa obra se hubiese hecho mucho antes mi querido senador nos dejaron acá última hora sobre la hora nos dejaron y vamos a hacer y va a ser la primera vez en la historia que vamos a tener la posibilidad de retirar el 100% de lo que consume de lo que produce para Paraguay la Itaipú y nacionales son obras son realidades camas de terapia intensiva recibimos con 270 camas de terapia intensiva hoy hay más de 600 camas de terapia intensiva en el Paraguay y acá en Itaipú por primera vez camas de terapia intensiva vamos a hacer el hospital de María Auxiliadora va a empezar es un compromiso también que hicimos con la entidad binacional Yaciretá vamos a empezar y el gran hospital del sur ya tiene el crédito aprobado que hay una reserva para el inicio el pago del anticipo del gran hospital del sur que si Dios quiere vamos a hacer el año que viene es cierto lo que dijo el senador Vince nos tocó un año como todos sabemos muy complicado pero Paraguay siguió avanzando como vamos a hacer don Agustín un hospital de 60 millones de dólares en Coronel Oviedo hospital en Caguazú Curuatu estamos invirtiendo en Casa Paz ¿dónde creas se vos vimos? y vamos a trabajar para el de San Juan pero eso ya está eso que estoy diciendo ya está la ANDE tuvo una ejecución en diciembre de este año este año cerramos con el récord histórico de ejecución presupuestaria de la ANDE estamos en la mayor licitación para intervención en todos los centros educativos del Paraguay 272 instituciones educativas se van a intervenir el año que viene es la mayor licitación de la historia para intervenir centros educativos del ministerio del ministerio de educación y todo eso hicimos y hoy se está haciendo una conferencia de prensa sobre el terrorismo que tanto luto ya ha traído al Paraguay en el 2014 fueron abatidos dos integrantes de este grupo conocido que no quiero decir el nombre del terrorismo en el 2020 abatimos siete en un solo año y uno le capturamos con vida para que sepa que la fuerza de tarea conjunta no solamente está para la violencia sino también para la rendición pacífica el mayor logro en contra del crimen récord en incautación de cocaína récord en incautación de contrabando récord en incautación de marihuana en dos años se puede hacer más se puede hacer mucho más pero estas son realidades que por más de que no le quieran amarito que no me quieran pero son realidades que hacemos los paraguayos y las paraguayas juntos los números de la pandemia paraguay va a ser no el segundo ni el tercero el país que menos va a caer en la región según cepal fondo monetario internacional banco central del paraguay nosotros nomás nosotros no nos vemos la parte buena un por ciento va a caer el pib del paraguay el segundo uruguay cuatro por ciento yo creo que va a caer menos de un por ciento paraguay vamos a ser el país que menos impacto económico va a tener en la región perdimos trabajo perdimos gente perdió el empleo perdió el empleo pero mucho menos que ningún otro país en la región número uno paraguay y no cayó nuestra economía no solamente dándole las palas a la gente que necesita tuvimos el programa de contención social más importante en latinoamérica y construimos en dos semanas que el programa que llegó 500 mil guaraníes llegaba al teléfono del ciudadano sin intermediación política directo no era porque quería al presidente y que eso retuvo el consumo tres millones de paraguayos recibieron y ahora van a recibir un millón 250 mil paraguayos más en su teléfono para mantener el consumo o sea que no es que no cayó nuestra economía y le sacrificamos a la gente más vulnerable le cuidamos hicimos lo que pudimos faltó más faltó más faltó más seguramente la ANDE 80% de los usuarios de la ANDE seis meses pagaron cero guaraní el único país en la región que exoneró a cero al 80% de los sectores más vulnerables de la ANDE que son 80% de los usuarios la oposición quiere la oposición quiere seis meses más de energía gratis a mí también me encantaría venir a prometerles que sea todo gratis pero no vamos a construir una nación con políticas asistencialistas demagógicas y populistas abran los ojos miren lo que pasa en la región miren lo que pasa en las economías que construyeron políticas públicas destruyendo la cultura del trabajo la palabra dice Arnoldo el pan se gana con el sudor de la frente no con el sudor del de enfrente con el sudor de la frente y tenemos que reconstruir la cultura del trabajo porque no hay no hay modelo ni presupuesto que aguante una política de estado solamente asistencialista y aparte le matamos la dignidad a nuestra gente que recibe entre cientos mil guaraníes la gente necesita oportunidad el paraguay no es un país de mendigos el paraguay es un país de gente trabajadora y eso son números son realidades y a mí me toca hablar de lo que hemos hecho y del compromiso que he dejado en este tiempo que me me levanto todos los días a las cinco de la mañana y hasta las once de la noche estoy honrando la confianza que me dio la gente con ese voto me depositó su esperanza a través de su voto para que hagamos lo mejor y no hay tiempo de llorar que voy a decir lo que hubiésemos hecho si teníamos viento a favor todo esto no solamente con viento en contra con tormenta en contra hicimos juntos los paraguayos esto tenemos que estar orgullosos de lo que son y mucha mucha gente dice si tuve mala suerte porque me tocó yo no sé a lo mejor este es un un desafío que tuvimos todos para reconstruir una sociedad alejada del individualismo porque esto como decía el Papa somos todos parte de un barco acá o nos salvamos todos o nos hundimos todos el que cree que nuestra sociedad puede prosperar dándole la espalda al dolor de nuestro pueblo se equivoca no le podemos dar la espalda al dolor de nuestra gente tenemos que atenderle a la gente que más necesita para que haya igualdad en Latinoamérica en sociedades con alta inequidad y para eso tiene que estar el Estado al servicio del hombre libre aprendimos mucho en este tiempo y seguramente vamos a seguir aprendiendo yo quiero rendir un homenaje a todo el sector educativo también nosotros casi seis meses nuestros hospitales estuvieron vacíos por las por las medidas drásticas de cuarentena sin embargo nuestros docentes al día siguiente tuvieron un millón y medio de pacientes porque tenían que seguir la educación no presencial toda una nueva experiencia que se construyó a todos nuestros trabajadores de blanco que hoy en este momento están haciendo todo lo que pueden para salvar vidas tenemos que cuidar yo saqué una ley me apoyó el Congreso de uso obligatorio de mascarilla usemos la mascarilla es lo menos que podemos hacer para mantener nuestro nuestra vida nuestra actividad económica esto es lo menos invasivo que pensamos que podemos hacer todos fuimos construyendo un manual en un tiempo vamos a escribir todo lo que hicimos como hicimos los albergues se acordarán ustedes que en un tiempo había más contagiado en los albergues que en la propia comunidad eso fue invención y creatividad del paraguayo hay que darle oportunidad del paraguayo nosotros tenemos la receta y el manual para exportar en todo lo que pudimos construir en este país que salió lo mejor de la gente en este momento de crisis recuperamos esa solidaridad haciendo ollas populares ayudándole a nuestros vecinos nadie se quedó en su casa todo el mundo salió para ser solidario y a lo mejor ese es el aprendizaje que nos trae Dios a la humanidad que no seamos sociedad egoísta que no pensamos que las murallas altas nos van a salvar del virus que entró y pasó toda muralla y toda billetera nos respetó y que entendamos que tenemos que trazar un destino común sociedad que tenemos que recuperar la solidaridad y eso hemos aprendido y Paraguay es el mejor país que asumió con responsabilidad este gran desafío de la humanidad y yo hoy me voy satisfecho contento don Agustín voy a tener que estar contento subió 100 dólares la tonelada de la soja 11 millones de toneladas al año mil millones de dólares más de ingresos a la economía paraguaya y creo que tenemos muchas razones por el cual por la cual estar orgullosos de lo que hicimos juntos y con muchas esperanzas de lo que vamos a hacer en el futuro en estos dos años y medio tres años que nos quedan para seguir trabajando yo les pido que sigamos respetando estos protocolos que le cuidemos a nuestra gente que el virus se vaya pero que se mantenga esa solidaridad que aprendimos en este tiempo difícil que nos mantengamos unidos los paraguayos de bien que recuperemos nuestra autoestima y que tengamos ese amor al prójimo que necesita para necesitamos para construir una sociedad más justa más igualitaria más humana mi gratitud desde acá a todos nuestros colaboradores Arnoldo que en estos dos años difíciles seguramente van a haber muchos presidentes todavía en el paraguay muchos ministros pero ojalá que seamos pocos el presidente y los ministros que enfrentamos esta dura crisis de la pandemia que la humanidad va a escribir una historia y paraguay va a escribir su propia historia en este momento difícil que vivió la humanidad y yo estoy como presidente de la nación orgulloso de este noble pueblo de esta gran nación de nuestro querido paraguay que dios le bendiga feliz año 2021 fueron las palabras del excelentísimo señor presidente de la república mario abdo benítez se invita al señor presidente de la república distinguidas autoridades a pasar a proceder a desatar la cinta simbólica para inaugurar esta importante obra vial del gobierno nacional a través del ministerio de obras públicas y comunicaciones señoras y señores así va culminando este acto de inauguración de la pavimentación asfáltica del lote dos tramos tabaí maría auxiliadora que une los departamentos de caazapá e itapúa construida por el gobierno nacional a través del ministerio de obras públicas y comunicaciones señoras y señores a todos por su presencia muchas gracias muy buenos días de la pavimentación de la pavimentación Gracias por ver el video 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 El doctor en casa ¡Suscríbete ¡Suscríbete Y Y Y Y Y Y Guías y 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 audiovisuales especialmente, incluso veíamos a dos de las niñas. Sí, yo estaba mirando, estaba viendo. Dos de las niñas fallecidas en septiembre pasado. Hablaban con su mamá y toda esa cosa. Lo que viene un poco también a contraponerse ante este comunicado que se dio a conocer también en estos días desde esta versión que brindaron los miembros del EPP que se encuentran en la agrupación especializada. Ellos firmaron un documento y supuestamente argumentando y diciendo que la utilización o que la presencia de niños dentro de los cuartos o al menos de las tropas del EPP no estaba permitido por el protocolo del EPP y por el reglamento que ellos supuestamente manejan. Sin embargo, acá se pudo ver claramente que con una aprobación de los principales líderes, porque estamos hablando de Osvaldo Villalba, Liliana Villalba, también de Mieres y también de Magna Mesa, dentro del campamento del EPP, ellos mismos aprobando también esta situación. Así que bastante preocupante lo que se daba a conocer hace instantes nada más. Nosotros vamos a compartir novedades sobre la vacuna, ¿verdad? Está con nosotros ya la doctora Soraya Araya. Ah, sí, yo hace rato, te acuerdas que te dije hoy que quería... ¿Vos querías saber qué es lo que es el COVA? No, la opinión de la doctora Soraya Araya. Soraya Araya. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un placer saludarlos. ¿Cómo andan? Muy bien, doctora. Hoy escuchábamos que el ministro de salud da detalles también de cómo está el proceso y queríamos tener un poco también los pormenores de este paso burocrático que se da para acceder a estas vacunas. Hay vacunas que se van a adquirir directamente de laboratorios, pero incluso desde la OMS, desde COVAX, se tiene previsto también otra adquisición, ¿verdad? Sí. Desde junio, el Ministerio de Salud y el Programa Ampliado de Inmunizaciones está trabajando para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. En junio, respetando la ley 4.621, que en su artículo 30 establecía que el único sistema exclusivo de compra de vacunas y jeringas para el Paraguay era a través del fondo rotatorio, ingresó al mecanismo... Doctora, un ratito, doctora, le pido un segundo, vamos a levantar un poquito el audio acá en piso porque no la estamos escuchando. Hacemos una corrección con relación a lo que es este... Ahora, doctora, te escuchamos, intentamos de vuelta. Bueno, cómo no. Ahora sí, ahora te escuchamos. Desde junio, estamos trabajando en equipo, Ministerio de Salud, Programa Ampliado de Inmunización para la Adquisición de Vacunas contra el COVID-19. Respetando la ley 4.621 del 2012, en su artículo 30 establecía que el sistema exclusivo de compra de vacunas y jeringas para el Paraguay era el fondo rotatorio, se logró acceso al mecanismo COVAS Facility. Con ello, se aseguraron dosis de vacunas para el 30% de la población del país. A la fecha de hoy, se cuentan con siete vacunas aprobadas o autorizadas para uso de emergencia. Estas vacunas son Pfizer, Moderna, que son de plataforma genética, Sputnik V, que es de vector viral, Sinovac, Sinofarm, la vacuna del Instituto Wuhan de virus inactivado. Y el día de hoy, está iniciando el proceso de aprobación para uso de emergencia de la vacuna AstraZeneca, así que es muy probable que la próxima semana AstraZeneca también cuente con la autorización para uso de emergencia. Aún ninguna vacuna tiene aprobación para uso general por la Organización Mundial de la Salud. Todas estas vacunas que les mencioné tienen eficacias similares, que van del 90% para algunas plataformas al 97% para otras, y se diferencian en el rango de conservación de temperatura. Algunas se conservan entre 2 y 8, semejante a la cadena de frío que utiliza el Paraguay, y otras utilizan conservación a menos 70 grados. La temperatura de conservación es muy importante, porque cuando se sale del rango de conservación, la vacuna pierde su efectividad y eficacia. Bueno, el 22 de diciembre, el presidente de la República promulgó la ley de vacunas con la modificación del artículo 30, gracias al apoyo de diputados y senadores, la doctora Mas y el doctor Barrios, ya que con esta modificación del artículo 30, se puede lograr establecer comunicación con agencias bilaterales de vacunas, además del fondo rotatorio. Y esto nos permite ampliar el área de diálogo y el área de posibilidad de adquisición. En octubre se habían iniciado diálogos con diferentes agencias, pero no se pudieron cerrar los acuerdos en octubre porque la ley lo impedía. Hoy día la ley permite que estos acuerdos se establezcan. De este modo, el Ministerio de Salud ya logró contactar con cinco agencias productoras, algunas de plataformas vector viral, otras de plataformas virus inactivado, y de las demás plataformas también, de las siete que se encuentran autorizadas para uso de emergencia, y dos han asegurado dosis para el país con fecha de entrega en el primer trimestre. Porque el mecanismo COVAX va a entregar las vacunas en el segundo trimestre del 2021. Con estas acciones, es muy probable que se cuenten con vacunas en el mes de marzo. El día de mañana, entre mañana y el jueves, el Ministro de Salud y el Presidente de la República darán a conocer mayor información en relación a estas acciones que se están llevando, y se va a dar a conocer el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Quería recordar una cuestión. Hasta hoy día, 16 países han recibido las vacunas contra el COVID-19 de diferentes plataformas. La gran mayoría de estos países son países que participaron como países de prueba en los estudios de fase 3. Paraguay, Uruguay y otros países que tenían incidencia baja de casos de COVID-19 al momento que iniciaron los estudios de fase 3, no pudieron participar como país de prueba porque era una condición importante que el país tuviera una elevada incidencia de casos para poder demostrar que la vacuna en la persona que actuaba de voluntario evitaba la enfermedad. Y era para poder definir con certeza de que la ausencia de enfermedad era por el impacto positivo de la vacuna y no por la baja incidencia de casos a nivel país. ¿Son los beneficios que recibe Paraguay al adherirse al mecanismo COVAX? Bueno, el mecanismo COVAX es un mecanismo que engloba a 184 países. Al englobar un gran número de países, el precio de las vacunas disminuye y COVAX había asegurado de que la entrega a los países, una vez que las agencias productoras lo entregaran a los mismos, serían entregadas de manera equitativa a las 184 naciones que habían suscrito el acuerdo. Además, COVAX inició en los primeros tiempos de desarrollo de la vacuna cuando teníamos vigente la ley que solamente nos permitía establecer acciones a través del fondo rotatorio. Además, COVAX ha informado de que las vacunas que van a ser distribuidas son aquellas que han completado con éxito los estudios de fase 3, que han sido autorizadas y aprobadas, que han demostrado ser eficaces y que han demostrado ser seguras. Al inicio, las agencias productoras, cuando se buscaba el acuerdo bilateral sin mediación de COVAX, exigían una inversión a riesgo. En la etapa inicial de junio, no había vacunas que estuvieran autorizadas para uso de emergencia y tampoco había vacunas aprobadas. Entonces, en aquel entonces, ingresar a un mecanismo de inversión a riesgo con una única agencia productora era un riesgo económico muy grande para el país. Es por eso que las 184 naciones en ese entonces recurrieron al mecanismo COVAX. Pero como la medicina fue evolucionando y los hallazgos científicos de las diferentes plataformas de vacunas también, hoy en día, al tener siete bien identificadas que cuentan con autorización para uso de emergencia, facilita las tratativas a través de los acuerdos bilaterales entre las agencias porque ya no constituye una inversión a riesgo. Ya es una inversión para una vacuna que ha demostrado completar los estudios de fase 3, que ha demostrado ser segura y que ha demostrado ser eficaz al punto de que cuenta con una autorización. ¿Qué tal, doctora? Dentro de lo que es la adquisición a través del mecanismo COVAX, ¿cuántas están llegando por esta plataforma Paraguay, por la de COVAX? Bueno, por el mecanismo COVAX Facility van a estar llegando dosis para cubrir al 30% de la población país. Un ratito, les doy el número exacto. Serían cuatro millones doscientas setenta y nueve mil ochocientas dosis. La mayoría de las vacunas cuentan con esquemas de dos dosis. Entonces, esto sería la cantidad de dosis a nivel para el mecanismo COVAX. A través de los acuerdos bilaterales, el ministerio está intentando obtener tres millones de dosis más, que hasta el momento nos han dicho que sí. Con eso, tendríamos un total de siete millones doscientas setenta y nueve mil ochocientas dosis de vacunas para cubrir la vacunación de tres millones seiscientas treinta y nueve mil novecientas personas. Porque son dos dosis, ¿verdad, doctora? Porque son dos dosis. Perfecto. Igual, de todas formas, estamos hablando del cincuenta por ciento de la población, más o menos la que va a estar recibiendo. Hablando de la población activa, ¿verdad? Y sí, además hay otro punto muy importante. Los trabajos de investigación de fase tres que valoran la seguridad en niños aún no ha culminado, razón por la cual no se puede al momento de hoy indicar la vacuna contra el COVID-19 en población infantil y tampoco en embarazada. Vamos a ver con el transcurrir de los de las semanas y de los meses cómo avanzan estos trabajos de investigación y qué nueva información nos arrojan. El seis de enero se va a reunir el SAGE, que es un organismo internacional que determina las recomendaciones en relación a la vacunación, a la población objetivo y en lo correctamente establecido desde el punto de vista médico para las diferentes plataformas de vacunas. Cuando tengamos los resultados de dicha reunión, con gusto les voy a estar comunicando que han resuelto. Doctora, ¿cómo siguen preparándose en el país para todo lo que va a implicar también la administración de estas vacunas? Una vez que llegue al país, el personal que va a estar encargado, y me imagino que hay técnicos también que ya están siendo capacitados para poder administrar estas vacunas, ¿cómo sigue esa capacitación que nos había comentado que ya arrancó hace aproximadamente un mes? Bueno, les comento. Las capacitaciones se dividieron en tres etapas. La primera etapa se hizo la capacitación sobre campañas de vacunación de alta calidad y proceso de microplanificación, que se llevó a cabo en octubre y diciembre, y ya se completó y se concretó con las diferentes regiones sanitarias, incluyendo las 19 regiones. La segunda etapa es la capacitación sobre el uso de dispositivos de control remoto de temperatura con el fin de garantizar una adecuada cadena de frío. En enero, estaremos recibiendo esa capacitación a través de asesores internacionales. Y para el efecto, hace una semana aproximadamente, hemos recibido 1.450 dispositivos de control remoto de temperatura, 1.450 para llegar a todos los vacunatorios del Paraguay y de esa manera asegurar la cadena de frío de las vacunas, no solo de las vacunas contra el COVID, sino de las demás vacunas que se encuentran dentro del calendario regular de vacunación. El siguiente paso es dar a conocer el Plan Nacional de Vacunación, el cual se desarrolló la primera versión el 30 de octubre y la última versión el 23 de diciembre. Esta versión se vea socializada entre mañana y pasado por su excelencia y posteriormente se realizará a cabo en enero y febrero la capacitación a las regiones sanitarias para asegurar que no existan errores operativos al momento de la vacunación. Así que, de manera bastante planificada, continúa toda esta capacitación, doctora. Nosotros vamos a estar atentos ya en los primeros días de enero, así como ya nos había anunciado entonces, vamos a tener novedades también en el ámbito internacional. Lo cierto y lo concreto es que Paraguay tiene previsto adquirir más de 7.270.000 y algo de dosis, que sería para las dos aplicaciones, es decir, una población de 4 millones o 3 millones y medio aproximadamente. Así que, nos quedamos por aquí, doctora. Sabemos que son días de mucho trabajo, ¿no? El personal médico, el personal administrativo de salud no tiene fechas festivas, así que les agradecemos como siempre la atención en medio de una situación de emergencia sanitaria. Un saludo para usted y toda su familia. Un cordial abrazo para ustedes y les deseo un hermoso fin de año, a pesar de que estamos en una situación difícil, pero siempre vestidos de esperanza, buscando una solución para el país. Gracias, doctora. Un abrazo grande también al equipo del Ministerio de Salud, del Programa Ampliado de Inmunizaciones, la doctora Soraya Araya, explicando bien a Mancio que hasta este momento no están autorizadas las vacunas, o al menos esta vacuna para niños. No hay un cierre científico con relación a eso, tampoco en embarazadas. Y lo que nos explicaba y daba concretamente que a través del mecanismo COVAX se van a estar adquiriendo la mitad de lo que se necesita, porque se necesita llegar a 3 millones, 4 millones de habitantes más o menos, pero son dos dosis. O sea, en total se van a llegar a 7 millones 270 mil dosis, porque son dos dosis. Amacio, ¿hacemos una pausita? Sí, sí. ¿Traigo mi Wampa también para compartir tu DVD? ¿Prepárate? ¿Se parece? Sí, te voy a explicar qué tiene. Muy bien, señor. Breve pausa y ya volvemos. ¡Gracias! Breve pausa y ya volvemos. Lunes, con la habilitación de 147,3 kilómetros de los subtramos 6 y 16, se concluyó más de la mitad del trayecto de la ruta bioceánica, dos meses antes de lo previsto. El Museo a Cielo Abierto, de los Vestigios de la Guerra del Chaco, inaugurado en Loma Plata, integra el patrimonio tangible de la historia del Paraguay. El gobierno cumple con acuerdos internacionales, entregando aportes económicos y otros beneficios a comunidades indígenas del Chaco. Martes, se promulgó la Ley de Uso Obligatorio de Tapahocas para niños mayores de 10 años en lugares cerrados y en el transporte público. Ley de Vacunas permitirá proceso rápido y riguroso para tener la vacuna contra la COVID-19. Con la nueva Ley del Agente Especial Antidrogas, la Senat avanza en la dignificación y cualificación de la labor del combate al narcotráfico. Por primera vez, nuestro país cuenta con tecnología bimétrica de reconocimiento facial para el control migratorio fronterizo en el Puente de la Amistad. Miércoles, el tercer pago de Putivó 2.0 llegó a más de 1.250.000 personas de todo el país. La puesta en funcionamiento de dos turbinas de Yacyretá, luego de 26 años, y el inicio de obras de maquinación del brazo Añacuá constituyen un hito histórico en la soberanía hidroeléctrica del país. Jueves, más de 30 empresas se preparan para operar en nuestro país, invirtiendo cerca de 5.000 millones de dólares y generando más de 30.000 empleos. Fueron instalados 4.664 nuevos transformadores de distribución, beneficiando a 349.800 familias. Viernes, Paraguay recibió de la OPS monitores de temperatura y otros elementos para el almacenamiento de las vacunas contra el COVID-19. Gremios de la construcción destacaron que el 2020 fue excepcional, sosteniendo más de 100.000 puestos de trabajo. Sabemos lo que hay que hacer. Seamos protagonistas. Eliminemos los criaderos. Tira los recipientes que puedan contener agua. Limpia los bebederos. Evita que el mosquito se reproduzca. Transmite enfermedades. El dengue es una de ellas. Lo que mata no es el ñatiú, es el ñembotaví. Hola. Paraguay. Bien y seguimos aquí en Paraguay. Noticias Amancio. Hoy estuvimos haciendo una historia también de lo que fue la llegada de los pobladores en la zona de la Chacarita. Sí, el origen de la población. Históricamente. Porque tenemos fotos, nosotros, no sé si te llegó alguna foto, que era todo un pasadillo. O sea, que era tipo una avenida. Claro. Esa parte donde se quemó todo. Bueno, y todo lo que ocurrió después, ¿verdad? Con los años. Terrible. Y de hecho, cuando se habla de una planificación, se tiene que tener en cuenta un montón de aspectos. Un montón de detalles. También lo cultural, el arraigo. Cultural, social. Y lo social, que es fundamental. Es por eso que ya nos decía, incluso también ya el ministro Cáceres, Hugo Cáceres ayer, que más de 10 instituciones se encuentran trabajando en lo que es el proceso de reubicación de estas familias afectadas. Ojalá que se trabaje y no se deje el trabajo hasta que se concreta. Hoy ya se habla de un plan integral. Es decir, que abarque no solamente la cuestión habitacional. Estamos con el arquitecto Jorge Bosch, viceministro de Urbanismo y Habitat, para compartir un poco también parte y algunos aspectos de este plan. Viceministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Viceministro, hasta este momento, dentro de lo que es el plan general de asistir a estas familias de manera integral, ¿qué es lo que se puede destacar en las acciones que van a ir desarrollando ya en los próximos meses y quizás también en los próximos años con los pobladores de la Chacarita? Sí, cómo no. Bueno, como ustedes saben, en primer lugar, está trabajando fuertemente la Secretaría de Emergencia Nacional tratando de reubicar a las familias afectadas, ¿verdad? Y también con nosotros y otros ministerios también para poder buscar, evitar, digamos, que se siga ocupando la plaza allí con estas casas, ¿verdad? Y llevarlos a un lugar cercano. Estamos con varias alternativas, ¿verdad? De reubicar, por lo menos, estas casas iniciales, estos refugios que se hicieron, ¿verdad? A fin de despejar la plaza allí frente al cabildo, ¿verdad? Eso ya para mañana ya tendríamos ya una definición de nuevo lugar, como para trasladarlos a ellos en esas viviendas temporales, ¿verdad? Posteriormente también estamos ya como Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, estamos ya analizando, buscando los terrenos como para poder construir las viviendas definitivas ya para estas familias, cinco familias afectadas por este incendio, ¿verdad? En eso también estamos trabajando, buscando el terreno también que sea lo más cercano posible, etc. Estamos todos con eso trabajando, incluso con la ayuda de también la colaboración de, lógicamente, la Municipal de Asunción, que es la dueña del territorio, también el Ministerio de Horas Públicas, también la Secretaría de Emergencia Nacional, como mencioné, etc. Viceministro, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta también para empezar a quizás recuperar este espacio que quedó afectado por el incendio? ¿Qué tipo de trabajo realizan ahí en campo? Bueno, en ese aspecto quisiera mencionar un poco por lo que es ese espacio. Ese realmente es una esplanada, es un mirador, una plataforma grande allí, un mirador hacia la bahía, es un espacio público que no puede ser ocupado, es como una plaza, pero con nuestras características, ¿verdad? Eso ya fue construido en la época de don Carlos Antonio López, tiene más de 100 años todo eso, y fue después ampliado, en fin, como unas... Ahora recién que se está limpiando, se puede ver, apreciar un poco la balaustrada, esas que hay, las escalinatas que bajan hacia lo que era la playa del río, ¿verdad? Todo eso se tiene que ya prohibir la ubicación de más casas en ese lugar. Incluso esa construcción que se hizo de atrás del cabildo, como ustedes habrán visto, ¿verdad? Que le llaman la caja de zapatos. Esa es una construcción que quedó inestable, está dañada por todo el fuego que sufrió esas columnas. Y eso está construido encima de esa esplanada, no tiene sentido, es un despropósito urbanístico, ¿verdad? Es lo mismo que construir así una oficina encima de una plaza. Entonces eso no puede quedar ahí nosotros, como viceministerio de organismos, también estamos en contacto con la Secretaría Nacional de Cultura, viendo la posibilidad de que eso se saque, se elimine de ese lugar, aparte de también el daño estructural que tiene, que es un peligro que pueda ser ocupada otra vez de nuevo esa oficina, ¿verdad? Y en eso estamos un poco tratando de recuperar ese espacio público tan de que es un patrimonio histórico que está allí a ambos lados, atrás del cabildo, pero a lo largo, desde la parte de la catedral hasta la calle 14 de mayo. Arquitecto, dentro de todas las opiniones que surgieron en estos días, por o contra de los pobladores, ¿verdad? Cada uno tiene derecho a tener su opinión, ¿verdad? Pero creo que lo más destacado también y lo resaltante también de esto es la visibilización, ¿verdad? Y hablábamos aquí con Ana Mancio también de la experiencia de otros países, ¿verdad? Los morros de Río de Janeiro, las favelas de Río de Janeiro, los cerros en Caracas, Venezuela, una población, poblaciones que han crecido a espaldas de todo el desarrollo de un país con un montón de cuestiones ahí adentro. Esto lo que viene a hacer es a visibilizar la necesidad, por un lado, de hacer un acompañamiento integral a estas familias y, por otro lado, de algo que usted ya mencionó bastante bien y creo que hemos crecido bastante también en conciencia de lo que es nuestro espacio público. Creo que 20 años atrás no nos imaginábamos tener ese regalo de la costanera, ¿verdad? Que es realmente, que ha servido como de un festejo para el Bicentenario, después para otras manifestaciones tanto culturales como deportivas, recreativas. Hoy la costanera es nuestra salvación, la salvación de la Azunceno, ¿verdad? Del que vive en el Departamento Central y como que esas cosas tenemos que empezar a valorar, ¿verdad? De la recuperación y cuidar el espacio público que es el espacio de todos, arquitecto. Así mismo es. Ese es un espacio que tenemos que recuperar, ¿verdad? Por lo menos ya esta parte de la esplanada que prácticamente eran las últimas ya casas que se hicieron, viviendas precarias, que se hicieron en ese lugar encima de un empedrado. Allí toda esa esplanada tiene como un pavimento, un empedrado que se hizo hace varias décadas también, ¿verdad? Se tiene que recuperar eso. Y también aprovecho un poco para explicarles realmente nosotros como viceministerio y como Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, nosotros en el área ya de urbanismo, estamos pensando y mirando ya cómo empezar a recuperar no solamente ese sector, sino todo ya la parte baja, de la chacarita baja, la parte inundable. Pero desde prácticamente estamos con una mirada desde el Palacio hasta la Avenida General Santos, porque todo eso es la Avenida Costanera y el Bañado Norte o Costanera Norte también, como se le llama, ¿verdad? Entonces, hay varios proyectos ya que se habían elaborado incluso desde la calle General Santos hasta la última rotonda de la Avenida Costanera donde está ya el Jardín Botánico. Hay un proyecto ganador de una urbanización, todo un complejo urbanístico que en el año 2018 se llamaba Concurso y salió ganador un proyecto, un concurso nacional de un plan maestro para esa zona que queremos deber de implementar en los próximos años. Y desde General Santos, viniendo ya de este lado hacia la calle 14 Mayo, queremos también empezar a consolidar con los proyectos que tiene la Municipalidad de Asunción en algunos lugares, como Eco Bahía y otros sectores, ¿verdad? También llamar a un concurso nacional para poder complementar toda esa parte y tener un plan maestro para toda esa zona y reubicar a todas esas familias que están en esos lugares. En esa parte, lógicamente, en sectores, todo el plan maestro va a incorporar viviendas de interés social en un sector, viviendas también de clase media también, viviendas también de alto nivel, ya al costado de la Avenida Costanera, también espacios para hoteles, centros de entretenimiento, en fin. Hacer un plan urbanístico, por lo menos aunque dure la ejecución, por lo menos unos 10 años, por lo menos que se pueda iniciar de a poco y solucionando principalmente, dándole una vivienda a las familias que están en esas viviendas precarias. Es un poco una visión global que estamos teniendo como Ministerio, ¿verdad? Y eliminar todo lo que está allí y volver a recuperar para la ciudadanía a todos esos espacios públicos que están allí en esa parte. Bien. Arquitecto, ¿cuáles, si tuviéramos que citar también los principales objetivos al 2021 del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, qué mencionaríamos dentro de lo que es ya el plan operativo para el próximo año? Bueno, dentro de lo que es urbanismo, ¿verdad? Estamos trabajando ya, empezando a mirar el plan para esta zona del Bañado Norte que les comenté, ¿verdad? Todo un plan maestro urbanístico, ¿verdad? También estamos trabajando nosotros, continuaremos ahora en el 2021, para un plan maestro también para el Bañado Sur, porque no olviden que también esa parte al sur de Asunción, el Bañado Sur, también se va a construir una costanera y también hay muchas viviendas también precarias en toda la zona. Entonces, también en eso se está trabajando gracias a la cooperación de Corea a través de las agencias de cooperación COICA y LH. Se está elaborando ya desde este año que se comenzó un plan maestro para toda esa zona con la colaboración de expertos coreanos, urbanistas, arquitectos, ingenieros, etcétera, que ya en el mes de este año vinieron, estuvieron trabajando como 10 personas, 10 profesionales, después empezó la pandemia, tuvieron que irse, pero actualmente está con nosotros aquí trabajando el director general del proyecto, que es un arquitecto urbanista, doctor en urbanismo, y con la colaboración también de nuestros profesionales en el ministerio, y en forma virtual también trabajando él desde aquí con su equipo de Corea. Eso va a terminar, todo ese proyecto del plan maestro para el bañado sur va a terminar para el 2022, al fin del 2022 más o menos, se va a tener también un plan maestro para toda esa zona, para las familias que están viviendo en viviendas precarias en esa zona, y también terrenos para viviendas de clase media, para comercio, industria, toda la avenida costanera también para los costados, para lugares estratégicos, playas, en fin, todo un proyecto muy interesante, muy grande, que también tendrá que ser desarrollado a lo largo de varios años. Y por último también para terminar, también estamos mirando también al otro lado del río, la zona de Chacoí, y también en desarrollar un plan maestro para esa zona, ¿verdad? Para lo cual primero, como es una zona muy sensible, hay muchos humedales, hay zonas inundables también, vamos a hacer primero, ya dentro de, a partir de enero de este año, con la colaboración de WWF, se va a hacer una evaluación ambiental estratégica, también de la Comisión Nacional Holandesa, de evaluación ambiental, que son, Holanda tiene mucha experiencia en temas de territorios inundables, porque gran parte del territorio Holanda está bajo el nivel del mar, entonces ellos nos van a ayudar para definir toda esa zona de Chacoí, desde la desembocadura del río Pilcomayo hasta, o más allá de Villa Ayer, son 30 kilómetros de costa del río, más entrando 10 kilómetros hacia adentro del bajo Chaco, toda esa zona, queremos también desarrollar un plan maestro, pero que después podemos entrar más en detalle en otro momento cuando quiera. Bien, arquitecto, agradecemos inmensamente su tiempo, le deseamos un buen fin de año, que el 2021 sea realmente ya un año de más respiro, que podamos ir pensando también en estas planificaciones dentro de lo que es el plan maestro, pero recordar que el plan maestro es fundamental para una política pública, para una política de Estado y que se pueda respetar, ¿verdad?, independientemente de las administraciones. Arquitecto, gracias por su tiempo, un saludo a su equipo, a su familia y haga, le llegar también nuestro saludo al ministro Carlos Pereira. Muchas gracias, así se hará, le haré llegar sus saludos y muchos saludos, felices fiestas también y lo mejor para el año 2021 para todos ustedes. Que así sea, gracias, arquitecto Jorge Bosch, viceministro de Urbanismo y Hábitat, acompañándonos aquí en el espacio de Paraguay en 15. Vamos al cierre y ya llega la quiniela.